Mi querido Puey, un gran saludo para ti, para todos los muchachos, un abrazo y bendiciones para todas las familias, todas las personas que nos ven por las pantallas de Fox Deportes. Veo con mucha tranquilidad a la escuadra de la Mery, incluso cuando estaban haciendo el trabajo precompetitivo, se mostraban muy tranquilos, hasta cierto punto con gran ambiente, no veía que se hubiera pesadumbrado, veía calentar a Guillermo Ochoa con mucha tranquilidad, calma, lo que te da la experiencia, a final de cuentas, y el haber estado en escenarios de esta índole, sin lugar a dudas, va a ser un gran, gran partido el día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo, cuando estábamos a la mitad de la temporada, John, no nos imaginábamos bajo ninguna circunstancia que Rayados estuviera hoy, aquí, con un tercer lugar de clubes, eliminando a Santos Laguna, con cambio de técnico, todo le ha salido bien a Duilio Davino y a su directiva, por supuesto a sus jugadores, cuando ya arranca el protocolo de esta gran final. Sí, soñábamos, teníamos la esperanza de que se pudiera meter a Lillilla, sabíamos que iba al Mundial de Clubes, pero nada más, y lo que ha sido hasta ahora, ha sido, ha sido la verdad que espectacular, pero falta todavía 180 minutos importantísimos para esta franquicia. Y lo sabes bien, mi querido emperador, las finales hay que, normalmente dicen en cada partido, los primeros 10 y los últimos 10 de cada partido son fundamentales, una final, los 180 más el agregado son fundamentales, un parpadeo y estás en el horno. Sí, son partidos que no debes de cometer errores, que lógico, si no juegas, pues es difícil, ¿no? Alguno va, lo va a cometer, estar lo más concentrado que se pueda, y sí, efectivamente, fíjate que siempre es curioso, los primeros casi 20 minutos, tienes que estar con la mayor atención, porque o el rival te sale con todo ahí a presionarte, entonces tienes que controlar, o sea, tienes que ser muy inteligente, y como dices, son 180 minutos, hay que saberlos jugar, y yo creo que Miguel Herrera y Mohamed, pues tienen toda la experiencia. Y también, mi querido Rodo, una final en la que no solamente los aficionados, no solamente los jugadores, también los que la transmitimos, estamos emocionados, esperamos este momento, dependemos de que esta clase de equipos lleguen, porque son a los que transmitimos en el caso de Rayados, y por supuesto que todo esto no sería posible sin todas las personas que no están detrás de la cámara, que lo hacen posible desde todas las partes del mundo en las que transmitimos. Coincido contigo, Raúl, y mientras vemos el protocolo, que cada vez se ve mucho mejor, el cosquilleo, ¿no?, rumbo al estadio que se sentía, y me quedo con una frase de Raúl El Potro Gutiérrez, quien quedó campeón con la Sub-17 de México, las finales no se juegan, se ganan, ¿qué ventaja tener a 12 entrenadores que ya saben lo que es ser campeón? Lo han hecho tanto el turco como el piojo en dos ocasiones, pero también jugadores, y no solamente en la liga mexicana, sino también en la liga local, muchos de los que vienen de afuera, llámese Ibargüen, llámese Marcelo Barovero, también campeones de libertadores, tienes sin ganador en cualquiera de los dos equipos. Sí, tienen los dos planteles, la verdad, mucha experiencia. Magdaleno Cano, ¿no?, es el que le están haciendo un homenaje, lateral por derecha, de los años 70, ¿no? Este es un ícono de rayados, porque jugador, entrenador, tuvo todos los puestos ahí en lo deportivo. Se lleva un fuerte aplauso de la afición al tiempo que dejaba el trofeo, y me pregunto, lo vimos en la final de la Copa Libertadores, entre River y Flamengo, que Gabigol tocó la copa, y al final la termina ganando algo un poco usual, ¿no?, porque se habla de la famosa maldición. Emperador, no eres cabalero, pero si un compañero tuyo toca la copa y la pierden, ¿te sentirías ofendido, traicionado? No, estoy tan seguro de lo que trabajaste. Yo creo que esas cosas, bueno, yo no creo mucho en eso, pero es respetable, ¿no?, la gente que cree. Yo creo que tienes que apostar por tu trabajo, ¿no?, por lo que decían, la inteligencia, lo que te ha dado, ¿no?, y para realmente buscar ganar esta final. Y no por tocar un trofeo, no tocarlo, lo vas a perder. O sea, vas a ganar o vas a perder, claro. Lo vas a perder, sí. Lo saco que le dieron a la gente, ¿verdad? Sí. Y con los celulares, sí. La luz de los celulares, un entradone. Por fin, por fin, y era justo innecesario, ¿no? Exactamente, ¿cómo era de esperarse para una final de este calibre? La gente metida, la gente al 100%, ¿no?, comprometida. Llegaron a tiempo, no ha habido problemas, gracias a Dios. Entre las aficiones es cierto que la de América hoy no se ha hecho presente en gran medida, porque también prácticamente todo está vendido para la gente de Rayos de Monterrey. Y en el escenario, bueno... Oye, ese porcentaje que diste del 92%, yo veo un 99% de Rayos. Bueno, te voy a dar el 90... Te voy a regalar el 96. Te voy a regalar el 96. 3% americanista, sí, 1% de gorrones, ¿no? Déjanos, déjanos. Algunos que otros tigres, por ahí. Nosotros, ¿qué, pollo? ¿Qué te hicimos? Y me imagino, Príncipe, que la emoción está a flor de piel ahí en la cancha. A flor de piel, y lo describes bastante bien, ¿no? Desde la cancha hacia las tribunas, el espectáculo es inmejorable. Esperemos que suceda lo contrario, desde las tribunas hacia la cancha, que también los aficionados puedan disfrutar hoy. El protocolo, como bien decía Rodolfo, cada vez mejora más. Es un espectáculo, es un show. Y con la calidad que hay en el terreno de juego, me imagino que será lo mismo. Se va a escuchar el himno nacional mexicano. Se va a desplegar la bandera de nuestro bellísimo país. Y en automático lo entonaremos con muchísimo orgullo. No nos escucharán porque cantamos bastante mal, pero seguro que a todo el BBVA sí lo harán de una manera sensacional. Calma, porque va a haber un cántico muy, muy particular. Aficionado, atentamente y de la manera más atenta les pedimos, por favor, en posición de firmes, entonemos con respeto nuestro himno nacional mexicano. Hoy, estará entonado por el profesor Leoncio Barrera. Mexicanos, al grito de guerra, el acero ha prestado y el bidón. Y retiembren sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón. Y retiembren sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón. Señor, patria, tú tienes mi oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios te escribió. Más si osare un extraño enemigo, profanaré con sus plantas un suelo. Pienso, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Oh, soldado en cada hijo te dio. Mexicanos, al grito de guerra, el acero ha prestado y el bidón. Y retiembren sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón. Y retiembren sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón. La gente es un marco esplendoroso, los cohetes con los colores de la bandera mexicana, la interpretación a capela. Un marco esplendoroso en esta final, en un lleno impresionante en el Estadio Bancomer. Y como era, como debe de ser para una final de este calibre. La gente muy respetuosa con el himno nacional mexicano, entregada en cuerpo y alma. Vamos con los 22 entonces. Primero iniciamos con el equipo del turco. Estos son los de Mohamed Barobero en la portería, cuatro defensores. Medina, Montes, Sánchez, Iván Gioni, dos, tres mediocampistas. Celso Ortiz, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez. Aquí vemos a Celso Ortiz. Y adelante Pizarro como enganche. Y en punta Rogelio Funes Mori con Dorlán Pabón. 4-1, 3-2. 4-1, 3-2. Mid-11 que jugó contra el Liverpool allá en Qatar. Una especie de rombo, sobre todo adelante. Bueno, ahí está la banca del equipo Reggio. El arbitraje me tiene preocupado. ¡No! ¡Luis Enrique Santander! ¡Vamos con... ¡Pollo! ¡Adelante, Pollo! Francisco Guillermo, Choma Gaña en la portería. Paola Aguilar, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Jordi Sánchez. Mejor conocido como Jordi, el buen Jorge. Con esta línea de cuatro, la habitual que generalmente maneja. Después los dos contenciones. Guido Rodríguez, el cinco. Richard Sánchez, el paraguayo un poco más sueltito. Francisco Córdoba, la joya de la corona de la cantera. Andrés Ibargüen, el colombiano. Y en punta, Henry Martín y Mara Viñas. Federico Viñas, el uruguayo que se ha ganado la titularidad ya con Miguel Herrera. ¿Usted cree que a lo mejor van al revés Córdoba e Ibargüen? Creo que podrían cambiar. Generalmente Ibargüen fue por izquierda, pero ahora que no está Renato, me da la impresión de que Córdoba podría ir por este costado. Y este momento, emperador, lo viviste... Muchas veces, sí, a mí nada más me mandaban para el volado precisamente para esto, escoger cancha y quién saca, ¿no? ¿Y qué escoge ese cancha? Pero así de veras influye, quieres atacar para un lado. A veces sí, ahí empieza lo de las cábalas o lo por el tema de clima o del sol, pero en esta ocasión la verdad no hay nada, no afecta nada. El capitán de la América, Paul Aguilar, iría por su sexto título de liga. Empataría a Carlos Hermosillo, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega y a Gabriel Caballero. Torlan Pabón es de los que ha perdido la final del 16 y del 17 del otro lado. No, de hecho, la otra cara de la moneda. No sea cabalero, señor. Yo nada más digo, usted me tira una y yo le tiro otra. No hay eso, menos Guillermo Ochoa, se acercaron todos y cada uno de los futbolistas a beber agua en los últimos sordos previo a este partido, a diferencia de lo que sucedió con Monterrey. Todos, todos, rigurosamente, incluso al que no se acercaba lo hicieron que se acercara para que bebiera un poco de agua. Oye, Pulpo y Miguel Herrera, de pie, ¿no? Ya desde que estaba el himno nacional estaba ahí al borde del área técnica, no ha descansado ni un segundo. Mientras tanto el turco lo toma. Desde que salió, básicamente, Pollo, se vino directamente y se puso en la zona técnica. No se ha hecho ni un par de pasos hacia atrás. Ahí está, como siempre, el pie del cañón. Bueno, pues prácticamente todo listo. Aquí en el gigante de acero, todos se abrazan, todos se conjuran, todos están buscando el título. Los aficionados, por supuesto, derrayados haciendo un entradón inolvidable. El lleno que tanto esperábamos, llegó hoy, no llegó en el clásico, Regio, ¿eh? Llegó hoy, en la gran final del fútbol mexicano, después de una extraordinaria aparición en el Mundial de Clubes. Tienen ante sí la historia, pero América, América es el equipo grande del fútbol mexicano y buscará su décimo cuarto campeonato en la era profesional. Veremos qué es lo que sucede a continuación aquí, a través de nuestra pantalla. Bueno, el árbitro, Luis Enrique Santander. Bueno. No le tienen confianza. No, no. Menos mal que ya se retiró Roberto García Orozco y ya lo tiene que decir. Bueno. El árbitro checa con los asistentes, con el inspector, con su cronómetro. Venga, profe, ya, de una. Sílvene, se abre el telón y comienza la función en la gran final. Bueno, otra vez de Fox Deportes, en el estadio BBVA, rayados de Monterrey, frente a las Águilas de América. Y lo viven aquí, solo aquí en exclusiva. Veremos qué puede dar el conjunto de la pandilla. Hay altas expectativas. Claudio Suárez, después de lo que vimos, frente al Liverpool, frente al campeón del mundo. Yo no lo sé, pero a ver si no pasa algo raro. No, bueno, los dos equipos llegan motivados. Ya lo decíamos en la previa, que estuvimos también en el nido de las Águilas. Y también estaban, la verdad, convencidos de que iban a ganar esta final. Insisto, llegan muy parejos. Y hablando del parado táctico, sí vemos a Córdoba por el lado derecho y Barwek por el lado izquierdo. No, al revés, ¿no? A Córdoba por la izquierda, ¿no? Córdoba por la derecha. La derecha, la derecha. Es que América va para allá. ¿Quién es quién? La otra derecha, la otra derecha. ¿Quién es quién acá apoyó? Sí, Córdoba juega por derecha. Lo que bien había dicho usted, el señor Laguna, que podía suceder. En una posición que no desconoce, pero no es la habitual. Él generalmente jugando como volante por izquierda, incluso como lateral. Lo vimos frente a Monarcas. Francisco Guillermo Echuda en el trazo largo, buscando a Ibargüen. Trata de peinar. Ya lo hace. Pelea a Viñas. Va sobre Nico Castillo. Después Celso tiene que tocar para la ubicación de Banjioni. Que revienta la pelota. Controla bien Dortland Pavón. Aquí viene el cafetero que puede retroceder. Es fuerte la marca de Jorge Sánchez. Selección Nacional. Y obliga a que venga el movimiento lateral. De Córdoba. Inmediatamente cuando Rayados tenía la pelota en la jugada anterior. Pero yo el despeje de Ochoa. Le hace una seña a Paul Aguilar. Diciéndole, ten cuidado que si me gana la espalda, sigues tú. Paul, con toda la sapiencia del mundo, le dice tranquilo. Correcto, Jorge Sánchez. La mata con el pecho. Después Guido Rodríguez. Aquí está el argentino. Tocando para Ibargüen. Otra vez con el pecho. Rescata sobre la línea de Cal. Y a ver si propone el cambio de juego. Prefiere volver para Guillermo Ochoa. Que se lleva los abucheos de la afición. Y después propone el trazo largo. Pelea a Paul Aguilar. Ya ganó. Peinó. Y después fue con Córdoba. Lucha. Cuerpo a cuerpo con Nico Sánchez. Revientan el esférico. Que será pelota para las Águilas de América en la primera entrada. Y también la primera llamada de atención sobre el piojo Herrera de Santander. Pidiéndole pulpo. Déjame hacer mi trabajo en paz. Cierto punto tranquilo. Más allá de cómo nos tiene acostumbrados Miguel Herrera a reaccionar a este tipo de situaciones. Se la lleva con calma. Sí hay un, digamos, sí hay un golpe sobre Paul Aguilar. Pero que no pasa a mayores. Y ya le ofrece una disculpa a Banchione. A Paul Aguilar desde lejos. No pasa nada con el lateral derecho de América. Pero sí Miguel Herrera obviamente en su papel. Del lado de Rayados jugando más un 4-3-3. Rodolfo Pizarro más cargado al lado izquierdo. Como extremo incluso persiguiendo cuando Paul Aguilar se va hacia el frente. Aparece Córdoba. Toca para Richard Sánchez. Fuerte la marca. Atención que Mene Funes muere. Y puede proponer el trazo largo para Nordan Pavoni. Allá va el colombiano. Pero es rápido Jorge Sánchez. Y también le tiró una auténtica pedrada al cafetero. Vendrá movimiento lateral para las Águilas de América. Y esto es lo que está buscando Rayados. Recuperar el balón e inmediatamente proyectar a Dorlan Pavón. Que es el más rápido se puede decir de Rayados. Las transiciones ¿no Príncipe? Es correcto. Que le dio mucho resultado contra Necaxa. No, entendía muy bien Dorlan Pavón y el turco que se proyectaban al frente de los laterales. En cuanto recuperaba la pelota Dorlan ocupaba el espacio. Viene Paul Aguilar. Tiene que reventar. Ponerla en lo más alto. A ver si la puede bajar Charlie o el propio Celso. No lo hacen. Viñas mete cuerpo. Pelea con todo. Choque de cabezas. No pasa nada. La mata Rodolfo. La pelota siempre al 20 dicen. Y después Charlie. Va para Dorlan. Pavón. Amaga. No, la zurda no es la suya. Se va a tener que acomodar. Mete cuerpo. Piden falta. Bajan y el árbitro le marca. Falta a Guido Rodríguez. Me parecía incluso más falta de Dorlan Pavón. Es lo que se queja el argentino. Pero Santander estaba cerca. No hay buscar a Guido Rodríguez. Es lo que le trata de explicar al árbitro. Él ni siquiera hace por la pelota. Y es Dorlan quien de alguna u otra manera busca el contacto y como consecuencia venderla. Y el árbitro la marca de Santander. ¿Por qué es falta de Guido eso? Porque se lo inventó Santander. ¿Por qué no hay confianza? Pero espérame. No le pregunté a usted, señor. No, lo preguntó al aire y yo le respondí. No, 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 lo pregunté a... No, bueno, ahí la considera el árbitro que realmente cubre bien el balón Pavón. Le avienta el cuerpo. Sí, le avienta el cuerpo. Pero no toca el balón personalmente Guido. Cubre bien la pelota con todo sobre el peso de Guido. No le pregunté a usted. Ah, qué maldición. Bueno, eso es lo que yo creo. La realidad es que quien tenía control del balón era Dorlan Pavón. Entonces entiendo que el árbitro interpreta que el contacto es favorable a rayados precisamente porque la pelota la tenía el conjunto regio. Ojito que viene Dorlan Pavón. Le va a pegar, ¿eh? ¿Desde ahí? Sí, señor. Tiene una bazuca en la pierna derecha el colombiano. Solamente tres. Es correcto Pulpo. Y viene Dorlan Pavón para cobrar de pierna derecha. Preparen la bomba. Ahí viene Dorlan el disparo. Lo voy a sentar. Ya me había puesto de pie. Tiro de esquina por punto de izquierda. Pero buscó tirar precisamente por abajo pensando en que la barrera iba a saltar. Yo creo que le pegó mal, emperador. Yo creo que buscó ir por abajo. Viene el córner. Las juegas prefabricadas son del turco. Centro, primer palo. Bien lo sabe América. Lo trabajó Piñas. Intenta pelear. Le ganó bien Charlie. Después Guido que recupera. Y tiene otra vez que reventar para negociar el movimiento de Betta en favor de Francisco Guillermo. Echó a Magaña el arquero que llegara hace apenas cuatro o cinco meses del estándar de Lieja. Que abandonara su travesía europea. Después de haber estado con el Málaga, con el Ayaccio, con el Granada. Y que pareciera, muchos creen que no le fue bien. Yo creo que le fue bien. Creo que el haber estado tantos años allá, aunque no haya sido un equipo top, es una buena noticia. Y justamente Pollo debutó ante Rayados en febrero de 2004. Leo Benjáquer fue el que le encargó la custodia de los tres palos ante la lesión de Adolfo Ríos. Así es que seguramente buenos recuerdos enfrentar al equipo de la panilla. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué problemas, eh! Y después ya había fuera de lugar. Aquí se tardaron un montón. Pero la deja pasar el cachorro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero conocedores de que estaba en posición adelantada. ¡Ay! El Trujillo se me agrandó, ¿eh? La estoy viendo aquí. No, la viste tú, pero yo no sé si él sabía. Bueno, señor Laguna, no se paró porque se le antojó pararse. Me imagino que hubo una comunicación entre Nico y César Montes. Y si no, pregúntale al emperador que de estos hacía diez cada partido. Sí, pero el emperador no. César Montes no es el emperador. Yo creo, Mariano, César Montes, la realidad es que no lo ve. Ahí está Bruno Valdés la mata con el pecho. Charly Rodríguez que acarra la pelota. Aquí viene el mexicano abriendo la cancha para John Estefan Medina. Otra vez por el medio para Rodo Pizarro. Se dio la media vuelta. ¡Rodo Pizarro abajo! ¡Bien, Ochoa! Se quedó con la pelota el arquero mexicano. Después de que le dieron tiempo y espacio al 20. Se giró con gran facilidad, pero su disparo fue directamente a la ubicación del arquero americanista. Pizarro a estar jugando por detrás de la espalda de Guido Rodríguez y del mismo Richard Sánchez. Y por delante de Aguilera y Valdés. Situación que venía buscando desde el principio del partido. Ya encontró la primera. Revienta el cachorro. Lo va a pelear el mellizo Funes Mori. Cuerpo a cuerpo. Gana Bruno. La mata bien con el pecho Celso. Y tocó para Charly. Buena jugada. Y abre la cancha. Sionó con Dorland. Ya fueron con el colombiano. Tiro centro. Funes Mori no pudo hacer. Pide en penal. Pide en penal el árbitro. Dice. Saque de meta y cualquier bronca. Háblenle al bar. Yo creo que no hay nada. No, no hay nada. Le queda el balón atrasado. Porque él ya había ganado la posición al defensor. Y al momento de tratarse de parar. Yo creo que lo choca brevemente el defensor del América. Sí, me parece que si hay contacto no es suficiente como para marcar la pena máximo. Pero inteligente lo que ahí está el contacto abajo. No, no hay nada. Juegue. No lo van a marcar. Juegue. No le quita realismo, señor Laguna, la cámara lenta a la jugada. Me parece que no hay elementos suficientes como para marcar penal. Interesante lo de Rodo. Que en defensa viene y juega así por la izquierda. Pero cuando tiene la pelota rayados. Se mete como ese enganche para estar cerca de Funes Mori. Ahí viene Córdoba. La marca de Gallardo. Después Paul Aguilar que propone el trazo. Bien para Henry Martín. Pica Viñas. La pisa le enseña, pero es buena la marca. Intensa. Atrevida de Celso. Que va, roba, despoja. Y toca para Dorlan. Pabón le mete en el cuerpo. Se juega con intensidad. Bruno Valdés. No es lo suyo salir jugando. Después parecía falta. Hace túnel. Y la pelota se pierde por la línea de cal. Será pelota para la pandilla. Será pelota para Rayados de Monterrey. Y ya se paró el turco, Príncipe. También él. Sí, de una manera más tranquila, como es costumbre en el argentino. Observa solamente. Mandaba hace algunos minutos a que presionaran cuando América sacaba la pelota desde la línea de meta. La perdió Charly. La recuperó Richard. Allá va Sánchez, el paraguayo. Que acarra la pelota. Se lleva uno. Se lleva dos. Busca con John Estefan Medina. Pero este le roba la pelota. Piden falta posterior. Y también tarjeta varilla. ¿Cómo diría usted, Príncipe, sin llorar? Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Sí, sí, sí. Hay una falta, evidentemente. Buen trabajo, me parece, del Celso Ortiz recuperando y rehaciéndose para retener la pelota. Y después, bueno, si hay una falta de Richard. E intenso el medio campo de ambos conjuntos, señores. Se está jugando en esa zona de manera intensa. Intentando recuperar para tener una transición rápida hacia el frente. Dortland, Pavón, va para John Estefan Medina. Entre colombianos hablan de tú con la pelota. Pico Charly al hueco. Allá viene Rodríguez. Pero bien anticipa Guido. Le ganó a Rodolfo el bueno. Y otra vez intenta Guido. Comete en falta. Será balón a tierra. Son 10 minutos. La final aquí en Fox Deportes. Es en exclusiva desde el gigante de acero, Rayados y América. No se hacen daño. A lo mejor no con el sector de la derecha en relación al posicionamiento táctico de Rayados. Gallardo empuja para intentar ganarle la espalda, evidentemente, a Pablo Aguilar. El tema con Córdoba no lo sigue. E incluso el viejo le hace señalamientos de que no continúe. Que lo deje que se vaya y que él se quede completamente parado en el medio campo. Esperando recuperarla rápido y sorprender por ese sector. Por eso, Bagnoni está muy atento en mantenerse al cuidado de Córdoba. Allá viene Memo. Memo Ochoa para poner la pelota del otro lado del charco. Arriba. Donde va a intentar pelear Viñas. Casi todas las pelotas al tanque uruguayo. Charlie que revienta. Como Dios le dé a entender. Paula Aguilar que propone para Córdoba. Después Bruno. Otra vez el trazo largo para Córdoba. Pero nadie, nadie logra, Emperador, poner la pelota en el césped y generar ocasiones de peligro. Once minutos ya y nadie tira portería. Sí, un poco imprecisos los dos equipos. Porque ya lo decía Mariano, en media cancha. Están viendo a ver quién tiene el control. No veíamos que Charlie Rodríguez perdió un balón aquí. América tampoco tiene ese control. Lleva la pelota. Charlie. Cuerpo. Bajan. El árbitro dice juegue. Y Bruno toca bien para Córdoba. Pide en falta. El árbitro ahora sí le marca la infracción a Benquioni. Ante la afición que se enerva. Se pone mal. Se enferma ante la decisión de Santander. Le dice el piojo, ¿lo viste? Sí, sí, lo vi. Dice que sí, las dos. Pero hoy esta fue igual que la de Pavón, ¿no? Me parece que Paul Aguilar protege la pelota. Bien el árbitro. Bien Santander hasta ahora. Qué peligro va a ser cuando se proyectan hacia el frente los laterales. Ya lo vimos con Benquioni que perde el balón. Y casi dejan solo a Córdoba. Yo creo que puede pasar constantemente en cualquiera de las dos bandas. Bruno en el trazo. Fue buscando a Córdoba. Ganó Benquioni. Después Pizarro. Fuerte la marca. Se la robó Richard. Tocó con Córdoba. Y ahora con Viñas. Le va a pegar Viñas. Le va a pegar Viñas. El bombazo rebotado. Viene la humanidad. Ya del cachorro. Lo que busca el trazo largo. Bien cortado por Sánchez. Ahora Guido. Y fueron más para Andrés Ibargüen. Aquí viene el ex jugador del Atlético Nacional de Medellín. Adiós a uno. Adiós a dos. Y abre la cancha. Buscaba a Córdoba. Benquioni cortó. Recuperó Paul Aguilar. Nico que divide. Vuelve a ganar la pelota Richard. Y Richard tiene a Córdoba. Prefiere ahora sí buscar al canterano. Richard le pone un cubito de hielo. Se mueve Paul Aguilar. Antes van con Viñas. Todas las pelotas al 24. Guido. Paul. Córdoba. Línea de fondo. Amaga. Rompe cintura. Centro. Primer palo. Bien cortado por Nico. Le quedó a Ibargüen. Busca el globito. Cachorro que rechaza. Gana Funes Mori. Baja. Falta. Falta para Rayaus. Y aquí es momento de descansar. De bajarle un poquito al ritmo. Oye pero muy bien América ¿no? En estos últimos minutos presionando. En cuanto pierde la pelota siendo agresivo. Teniendo gente y números en la parte ofensiva de su terreno de juego. Y complicando a Rayados. Decías que ha sido un partido impreciso emperador. Me parece mucho por lo que han hecho las defensas. Ir y morder. Intentar presionar. En esta última secuencia América lo hizo de maravilla. Allá viene Nico. Sánchez en el trazo largo. Profundo. Buscando a Funes Mori. Después Ibargüen. Que divide. Celso que baja. La controla de buena manera a Charlie. Tocó para Dorland. Favón. El turno una vez más de Charlie. Y acá acarrea el cachorro. Que no se mete en problemas y prefiere volver a la ubicación de Nico Sánchez. Fuerte la presión de América con Henry. Y con el propio Viñas. Tienen que volver hasta Trapito Barabero. Que no es muy dúctil con los pies. Pero ahora no le presiona a nadie. Tiene tiempo y espacio para tomar la mejor elección. Pero creo que hacen lo correcto. Buscar tener un poco más el balón. Y buscar precisamente esto. Porque los venga a presionar a América. Y tirársela a Funes Mori. Por cierto. Hoy pasaron las pruebas médicas. Ya Luis Fuentes y Alonso Escobosa. Como nuevos jugadores de las Islas de la América. Los dos como jugadores que juegan a perfil izquierdo. Uno más ofensivo. El otro más defensivo. Los dos particularmente como lateral o extremo. El que seguramente se va a ir es Carlos Vargas. Y Fuentes con pasado en Rayados. Digo, lo conocemos por lo que logró también el equipo de Universidad. Pero bueno, también pasó por la elástica de la pandilla. Trazo largo buscando a Funes Mori. Ganó Ema. Después Ibargüen. También hacerle el paro a Jorge Sánchez. Que prolonga levemente hasta que recupera a Dortland. Pavón. Estefan Medina. Tiene atrás a Charly. Y Charly tiene a Celso. Acarrea a Celso. Acarrea a Charly. Perdón. Buscaba a Celso. No, piden falta el árbitro. Dice nada. Juegue. No pasa nada. Va a recuperar Gallardo. Y Gallardo tiene tiempo y espacio. Va a encarar a Paula Aguilar. Se lo lleva. No, metió un centrito muy cortito. La dejaron a la ubicación de Memo. Ya son 15 minutos del primer tiempo. 0-0 en el gigante. Con mucha experiencia. Aguilar lo aguanta y lo envía hacia afuera. Como consecuencia en la última instancia intenta apretarlo. Y ya el centro por parte de Gallardo no es el cuadro. Manuque toma Memo. Y siempre que la toma Memo ahí. Un leve rum-rum. Un abucheo. Trazo largo para Córdoba. Parecía falta sobre Viñas. Le metió bien el cuerpo. Fue Nico Sánchez que sale jugando. Fue con el cachorro de Gran Mundial de Clubes. Extraordinarios todos. Trazo largo. Otra vez buscando a Funes Mori. Buscando la primera y la segunda pelota. Ya la dejaron a Rodolfo. Le mete el cuerpo guido. Sigue Rodolfo. Buena la barrida. No hay falta. Enorme lo de Emanuel Aguilera. Y después el trazo largo. Donde ya la mata Viñas. Yo creo que le estorba a su propio compañero. Este Funes Mori fue el que le quita el balón a Pizarro. Parecía falta. El árbitro ya la iba a señalar. Finalmente no lo hizo. Y después la perdió Richard. Sánchez. Ahora Gallardo. Tocaron para Banjioni. El exudador del Milan y de River Plate que toca para Nico. Y bueno, aquí la toma Charly. Trazo largo. Bien para Medina. Y viene Estefan en el centro. Primer palo. Alcanza a cruzar de buena manera el central para mandar a tiro de esquina. Por punta de la derecha. Estaba solo Dorland Pavón. No lo observó su compatriota. Si se la da, se metía hasta las narices de Guillermo Ochoa. No, si se la intenta dar, pero buena barrida de Jorge Sánchez. Pero ¿crees que se la intenta dar a Pavón? Creo que es el segundo poste a Gallardo, ¿no? Que llegaba por el segundo poste a Gallardo. Sí, en el segundo poste a Gallardo. Pavón se quedaba un poquito más atrás. Ojito al balón parado de la pandilla. Son cinco, son seis posibles rematadores. Centro. Primer palo. Rechace. Defensivo. ¿Será saque de meta o tiro de esquina? Finalmente. Saque de meta. Saque de meta. Se tardó, pero finalmente tomó la determinación. Le termina pegando a Montes, ¿no? Ojo con la segunda pelota. América obliga que Rayados divide el balón, ¿no? Y creo que, como lo comentaba Claudio, hace lo correcto Rayados en intentar saltar la línea de presión. Pero muy bien Bruno Valdez y Aguilera ganando la primera pelota. Pero la segunda la está ganando Richard Oguido en el medio campo para América. Rayados tiene que juntarse más en ese sector para intentar ganar la pelota y comenzar a jugar. En el despeje buscando a Henry Martín que trata de peinar. Ahora es Viñas quien va a presionar. El cachorro que no hace confianza termina reventando la baja. Paola Aguilar con algunos problemas. Ahora Henry Martín le mete la espuela, pide en falta, se da la media vuelta. Federico Viñas, pero llega fuerte a la marca. Cacelso, aunque ya la perdía, tiene que ayudar Nico. Y aquí ya la perdieron. Y bien Ibargüen. Ojito con esto, Ibargüen. ¡Qué buena la barrida! ¡Enorme lo del cachorro! ¡Qué barrida del cachorro! ¡Qué bárbaro! Y después el trazo largo para Dorland Pavón. Hacia atrás con Nemocho. No es muy dúctil con los pies. Por eso prefiere reventar. Pero no le pueden dar ventajas. Es que viene de una equivocación de Bagnone. Le mete el pase sin ver a César Montes. Y hace lo correcto César Montes. Porque al ver que no tenía chance, se tira para atrás y después le tira una barrida exacta. Allá viene Estefan Medina. Toca para Rodolfo el bueno. Pizarro. Hacia atrás. Charly. Otra vez Rodolfo. Amaga. Se lleva la pelota. Intenta llegar a línea de cala. La línea de fondo es buena la barrida. Bueno el intento. Y vendrá movimiento de banda para la pandilla. Causando problemas en esa zona que anteriormente habíamos platicado. Por detrás de los contenciones. En ocasiones Valdez rompe la línea de cuatro y sale por él. Pero luego Pizarro le comienza a hacer pequeñas diagonales para poder quedar desmarcado. Y es ahí donde entra en contacto con la pelota. Correcto. Buscan a Dorland. Buena la marca. Recuperó por un segundo Pizarro. Le rebota la pelota y vendrá movimiento lateral. Recuerda que a través de la pantalla de Fox Deportes es el canal del Super Bowl. Cuatro de enero. El Wild Card de la Conferencia Nacional. Siete PM del Este. Cuatro del Pacífico en vivo. Y por supuesto el dos de febrero en vivo desde Miami. Toda la semana Super Bowl 54 en exclusiva. A través de la pantalla de Fox Deportes. No se lo pierdan señoras y señores. Y allá viene el América. Buscando con Paola Aguilar que pasa a videocampo. La pide Richard también Córdoba. Poca participación de Córdoba por este costado. Paréntesis rápido, Pollo. Los Cowboys no están en los playoff. En la contienda hasta ahora no. Se juega la última semana este fin. Muy bien. Tranquilo señor. Uy, qué entrada. Esto es falta. Puede ser de tarjeta amarilla. Podría ser de tarjeta amarilla. Y el golpe que se lleva a Córdoba con Pizarro. Con Pizarro. No sé si a Pizarro el que lo conecta es Funes Mori en la barrida. Porque se encuentran me parece yendo en direcciones opuestas. Y en su intención de ganar la pelota. No sé si el argentino es el que conecta con el rodo. Y después bueno lo de Guido que Santander le dice ojo que ya silbé. Me entiendo que el árbitro interpreta que no escuchó el silbato el argentino. Me percaté de un jugador de Monterrey que se dirigió al vestidor. Creo que fue Ponchito González. Sí, no está en el banquillo rodo. Veremos si es por alguna situación táctica o no. O si tuvo que... Como dijo Zidane, señor Landeros. El corre que te atrapó, príncipe. Sí, sí, sí. ¿Sí? A tirar el miedo fue. Le platico una rápida... Hola, emperador. Le platico una rápida del fútbol inglés. Gordon Strachan una vez que vio a un amigo ir. ¿Pero por qué no regresaba? Dice, porque no había papel. Te vi que fuiste al baño. Pues no, ¿qué pasa? No había papel. Aquí estamos buscando a Gallardo. Córdoba. Richard. Otra vez para Córdoba. Fuerte la marca de Mangione. Ya se lo llevó. Y ya se lo llevó. Y puede filtrar la pelota. Atención con esta. Fuerte la marca de Nico. Le mete el cuerpo. Es más fuerte. No es más rápido, pero sí es más fuerte. Y hace lo suficiente para quitarle la pelota. Baja otra vez. Mano. Y pide en mano. Era foul. Era foul, ¿eh? No lo observa Santander. Me parece que lo obstaculiza Guido. Y no tiene buen ángulo para marcar la falta. Pero sí que era... Creo que era falso. Justo en ese momento voltea porque Miguel Herrera estaba haciendo ademanes. Porque pedía una falta sobre Córdoba. Y al momento de voltear a ver a Miguel Herrera es cuando se da la siguiente acción. Era una falta muy clara de América. Hace lo mismo Charlie que Dorlan Pavón. Y bueno, y en este tipo de acciones donde el árbitro marca cualquier cosa suelen suceder cosas, ¿eh? Ojito. O sea, que si cae aquí es revisable esa falta. No, ya no. No, ya no. Ya es otra sección. ¿Cómo le ayudan a la América? Y viene Richard para cobrar. Atención con esta. Cinco, seis dentro del área. Viña, Sema, Bruno, Henry. Centro al área. Horroroso. El remate no se da, por supuesto. Y ahora Guido va a tratar de controlar y a jugar de seguridad a la ubicación de Jorge Sánchez. Y otra vez con Guido que maneja la pelota. Tiene el movimiento de Henry. Se quedaron cuatro, ¿eh? Para buscar posible remate. Richard jugando rápido para Paola Aguilar. La pared, Paúl, no es lo suyo. Tiene que abrir. Ya lo hizo. Y encontró a Córdoba. La marca de Gallardo. La va a poner en el área. Prefiere amagarse. Acómoda la zurda. Centro. Bien cortado. Y ahora viene Ibargüen. Ibargüen en el amague. Adiós a uno. Adiós a dos. Ya no pudo con el tercero. Fue misión imposible. Levantaron la pierna. Y juego peligroso. Y balón para rayados. Yo veo mejor América, ¿eh? Después de estos 22 minutos veo más cómodo al equipo de Miguel Herrera en el terreno de juego. Es verdad, tal vez sin ser tan dominador. Pero en el desarrollo del partido, en el desarrollo de la idea, me parece que América está un poquito adelante de lo que pretende Rayados. Trazo largo. La búsqueda de Manuel. Le metí el cuerpo a Funes Mori y había falta de... En el comentario de Mariano, me da la impresión que el hecho de estar ganando los manos a manos en el medio terreno le comienza a dar un poco la autoridad de ir manejando las acciones. Un poco más a su antojo. Bueno, nos habíamos enterado a mitad de temporada que a lo mejor Rayos estaba interesado en algún central, ¿no? Que buscaban un zaguero por el tema de la edad de Basanta y tal. Y si viene el otro mellizo... Se ha hablado, ¿eh? Una vez le pregunté a Rogelio, ¿qué hay de Ramiro? Y dice, pues nada más que el club quiera. ¡Olé! O sea que el otro mell está con ganas. Por cierto, Ramiro fue compañero tanto de Bagnoni como de Baroero y de igual forma de Guido Rodríguez en River Plate. Pero yo creo que no lo necesita Rayados, ¿no? Tiene a Montes y a Nico que lo han hecho bien y en grado caso metes a Estefan Medina como... Y está Johan Vásquez, que es el nacional, ¿no? No se va a Pumacho, ¿no? O ese no... Fútbol de estufa. Fútbol de estufa. Los rumores. Bueno, en el caso del señor Laguna es fútbol de estafa. Déjenos que acabe, déjenos que acabe este torneo, señor. Aguántenos. Ebargüen maneja la pelota. Aquí viene el colombiano. Aquí viene procedente Racing Club de Avellaneda. Fuerte la barrida, intensa y alcanza la negociación. El movimiento lateral para la pandilla. Casi 25 minutos de partido. No se mueve nada en el Gigante de Acero. Y no le muevan ustedes, ¿eh? Porque nadie más la tiene. Así que aquí estamos con muchísimo gusto. Todo el equipo de Fox Deportes desde Monterrey en una cobertura espectacular y que todavía continúa y continuará de cara a la final de vuelta. Charly Rodríguez gira sobre su propio eje. Le da toda la vuelta. Bueno, el trazo para Dorner. Pavón. Fue de primera intención. Dorner va a llegar. Centro. Segundo para el apagado de Gallardo. Gallardo. Gallardo en el disparo. Quedó rebotado. Ahora sí. Machioni por un lado. Bueno, por fin hubo emociones, hombre. Intenta de parte interna después de controlar la pelota Gallardo que está llegando constantemente y pocas veces le ha llegado la pelota. Bueno, ahora le queda una buena en el segundo poste a la entrada del área y como consecuencia intenta cruzar a Ochoa. Alcanza reaccional Pablo Aguilar para detener ese esférico. Y es la primera jugada que logra desequilibrar Dorland Pavón jugando por afuera, ¿no? No había logrado batir a Sánchez. Hace bien el control Gallardo, pero después por Aguilar se tira de la tercera cuerda, señores, para bloquearla. A lo Isaac Terrazas recordando otro ex-gobor de la América. Pero buena pared, ¿no? Entre Estefan con Pavón. Pavón, claro. Mira Pizarro, tocó bien para Dorland Pavón en el servicio. Viene Mellizo. ¡Mellizo! ¡Mellizo dispara a las manos de Ochoa! Le pegó de pierna zurda. Giró con solo él. Solo dentro del área, pero lamentablemente para la causa Rayada la dejó en las manos del arquero mexicano. Se salvó en América. Mariano dice que América está jugando mejor, pero creo que Rayados ha tenido las mejores oportunidades de gol, ¿no? ¿Pero cuáles? ¿Claras, emperador? Yo no, yo no. La de Pizarro, la primera, que no le pega bien. Y esta de Funes Mori. Yo también. Y la de Gallardo. Si no le pegó bien, entonces no fue clara, ¿no? No, pero es otra cosa que falles. Claro, claro. Te presentas frente a la portería. Yo he visto bien a Ochoa, ¿no? Usted le va a la América, señor Trujillo. No, usted sabe que no. Oye, tremenda. Hablando de los entrenadores por los costados, tenemos doble cobertura ahí en el terreno de juego. El Pulpo Zúñiga, el Príncipe Trujillo. Qué maravilla. Porque es una perspectiva diferente. Innovando, como siempre, Fox Deportes. Sí, sí. Dos campeones del fútbol mexicano. Dos entrenadores con esa perspectiva. Chulada. Y ahora viene Henry Martín. Se llevó a Nico y viene Henry a tratar de negociar el tiro de esquina por punta de la derecha para el América. Y cuidado con Emma, Bruno, Guido, Viñas y Martín. Y a esto es a lo que me refiero, que América se ve mejor, ¿no? Porque siempre que tiene la pelota consigue algo, termina las jugadas. Coincido con Claudio que la verdad es que se ha sentido tal vez un poco más de peligro en las que ha tenido rayados. Tal vez por la reacción de la gente, ¿no? Aunque ha estado Ochoa con tranquilidad. Se viene Richard para cobrar de pierna derecha. Cuidado al segundo balón que está Ibargüen también en la media luna. ¿Van a jugar en corto, sí o no? No, ya va a ser Córdoba finalmente el que va a cobrar. ¿Qué van a hacer? ¿Pónganse? ¿Todo el día o qué? ¿Están haciendo tiempo? Richard, centro a segundo palo. Guido para el recentro. Ya lo hace. Le quedó a Paula Aguilar. No es muy dúctil. Tiene que tocar para Guido. ¡El bombazo! ¡Trapito, Baro Vero! ¡Queda la pelota viva! Henry Martín. Diagonal. Bien se cruzó. Gallardo. Y ahora el turno de Estefan Medina. Y viene a contra de la pandilla. No, bien cortada. Pero por fin generó peligro el América. Se tardó 28 minutos casi. Casi, casi lo sorprenden allí a primer poste. Entre un mar de piernas pasa la pelota, pero logra reaccionar de muy buena forma. Trazo largo para Gallardo, pero se le agacha la cinco. Y vendrá movimiento lateral para el conjunto americanista. Que nada más tuvo un partido de preparación en estos días en Cuapas 5-1. Le ganaron a Leones Negros en un interescuadra. Que no es el mismo ritmo, ¿no? Que te exige, por ejemplo, un mundial de clubes. Y lo hablamos mucho, largo y tendido. ¿Qué tanto te puede afectar? Y lo decía Miguel Herrera. Me parece que a los dos. Uno por la exigencia o lo demandante. Incluyendo el viaje y lo otro por no tener ese ritmo fortísimo de la alta competencia. Allá viene Rodolfo Pizarro. Buena la marca. Aparece Guido Rodríguez. Intentan retroceder a la ubicación de Trapito Barovero. Que se lo toma con muchísima calma. Que tiene para jugar en corto con Hico y con Cachorro. Prefiere con el argentino. El capitán sin gafete. Ahora sí, trazo largo. Buscando a Ema, buscando a Pavón. Y viene Dorland. Pavón de derecha. Buena la barrida. Enorme lo de Jorge Sánchez. Pero sigue el coafetero con el esférico. El dos contra uno. Sigue Pavón. Sigue Pavón. Sigue Dorland. Pavón. Dentro el primer palo. No pudo ser. Ahora sí. Le va a pegar. Celso Ortiz. Ya no amagó. Y sirvieron. El remate que no llegó. Le va a pegar Medina. Pégale Medina. Servicio no. Tampoco el disparo. Bien rebotado. Le empiezan a apedrear el rancho a la América. En los últimos 30 segundos. Está sabroso el partido. Y ya perdieron la pelota. Y viene Córdoba. Adiós a uno. Adiós a dos. Bajan. Ley de la ventaja. Acarra a Richard. Y sigue Richard. Ya la marcó. Ya la marcó. Tranquilo. Tranquilo. Siéntese. Siéntese. Señor Ortiz. ¿Por qué la para? Siéntese. ¿Por qué la para? Y lo mismo pregunta Miguel Herrera. Y le dice Miguel Herrera lo mismo al cuarto árbitro. ¿Por qué la para? ¿Para darnos la ley de la ventaja? Para darle paso al señor Landero. Ah, muy bien. Adelante. Dale paso al señor Landero. Mi querido Rodo. Jueven 30 minutos de buen fútbol. Muchísimas gracias mi querido Raúl Ortiz. Compañeros. Señoras y señores. Se juega la final de ida de la apertura 2019. El diálogo entre Santander y Aguilar. Me recordó la jugada donde la paró el cantante entre América y Tigres. Sí. Sí, 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 sí la recuerdo. Que no había necesidad de parar ese contragolpe. Esa vez había sido por tema de VAR. Ahorita, porque se le antojó. Es que ya la había marcado antes, me parece. Sí, yo también creo eso. Se precipita, ¿no? Y Silva antes. Sí, pero la marcó. Pero la marcó. Desde que venía la pelota a Córdoba ya la había marcado. La va a poner cerca del área el mendocino Emanuel Aguilera. Viñas abriendo por el costado para el colombiano. Acá la tiene Ibargüen amagando con la bicicleta. El servicio raso que corta muy bien. El cachorro Montes, Aguilera. Hacia el frente de nuevo. Prolonga el equipo de la América. La recupera Sebastián. Y es fuera de juego de la perla hidrocálida. Me parece que ha nivelado, rayado la cuestión de ganar las segundas pelotas. El partido se está desarrollando en el medio campo. Quien gana esa segunda pelota se está sintiendo más peligroso que el rival. No se olvide que el próximo sábado estamos en la preciosa Ciudad de México. El domingo estamos en el Estadio Azteca. Y cuidado acá. Se viene Estefan Medina. Qué buena. Qué buena la intercepción por parte de Giorgi Sánchez. Y la banda hacia el fondo va y persigue. Ahí están los horarios en su pantalla. No se olvide. Sábado y domingo desde la Ciudad de México. El Estadio Azteca. Tenemos. Vamos a estar en el vestidor del campeón. ¿No? El vestidor del campeón. Esperemos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Cualesquiera que sea. Cualesquiera que sea. Sí, no, yo no dije vestidor del campeón. Lleven los gogles, señor Suárez. No, señor Trujillo. El emperador ya los trae. Bañoni. Hacia el frente. Tremendo mundial de clubes. La aguanta de pecho. El mellizo Funes Mori. Y va por ella Guido Rodríguez. Qué duelo entre los dos contenciones. Baja Celso. Y pone a jugar a Córdoba. Pero acá la tiene el Piri Bagnoni. Cuidado que se le viene la nocturna. No pasa nada. Dice el abanderado número uno, Christian Chavez Espinosa. Que no abandonó el terreno de juego. Ahora Charlie Rodríguez. Y ustedes decían que no sabía jugar con los pies para Obero. Pero qué bien la presión de Henry Martín, ¿no? Identifica bastante bien y va y muerde. Sí, va y muerde. Sí, va y muerde la verdad. Sí, resuelve bien. Recibe Rodríguez. Acá la tiene Charlie. Frente a frente. Aguido. Se le entrega para Pizarro. No la compra Georgie. Y sale muy bien el lateral izquierdo seleccionado nacional. Avanza Georgie. Tiene a Henry Martín. Descarga en la bomba. Pero le queda demasiado larga. Estoy contigo, Rodríguez. Lo mejor del partido para mí es el suyido, ¿eh? Sí, gran duelo en el medio campo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo yo. Por fin me creen. Es que tendríamos que ver para creerse. Yo lo sé. Falta. Y es balón para el equipo de la pandilla que busca la quinta estrella. América, la décimo cuarta. El más ganador en la historia del fútbol mexicano. Extender la supremacía en el balón Pia Azteca. Primer capítulo. En la pantalla de Fox Deportes. Hacia atrás. Nico Sánchez. Viene Ragnar. Con la descarga por la banda de la derecha para el colombiano Estefan Medina. Aguantan los tres del frente. Tanto Martín como Viñas y Córdoba. Ahora avanzando el colombiano. El de Envigado hacia el frente para su compatriota. Pero ha estado perfecta la saga de la América. Recupera a Medina y entrega ahora para Charly Rodríguez. Se puede animar. De nuevo Medina hacia el frente. Va por ella Gallardo. Y qué regreso de Córdoba. Se la deja en corto Bagnoni. El piri con el balón. Tacorazo a la pura escuela. Y viene al servicio el balón que viaja. Y corta la saga de la... ¿El que será 14 veces? ¡Qué duelazo tenemos en la pantalla de Fox Deportes! Se viene Bagnoni. Abierto Gallardo. Prefiere a Charly. En corto. ¡Eh! Regresa a la pared. Luis Enrique Santander. ¿Qué partido de Santander? Pizarro. Funes Mori. Funes Mori. Funes Mori. La banda por encima. Tenía Medina al lado, ¿no? Cuando toca el balón el árbitro no la tienen que reanudar. ¿No es bote? ¿No es bote? Es bote. Bueno, si le queda la pelota. Es correcto. Del propio equipo. Sigue la jugada. Se llevó el silbato a la boca. Cuando se percata que le cae a un futbolista de rayados, la deja continuar. Y después lo de Pizarra, muy bueno, ¿eh? Cómo mete el cuerpo para hacerse despacio y después encontrar a Funes Mori. ¿Qué le pasa al piojo, Pulpo? No, mira, mira, mira. Comienza a ver, a hacer un pequeño ajuste. El piojo le pide a Córdoba que cuando Monterrey tenga la pelota en la salida, él se cierre. Se cierre y que cuando ellos tengan la pelota, él tienda a abrirse. En la jugada donde llega este Gallardo por sector de la izquierda y que se tira Paul Aguilar. Te dejo. Ojo porque pierde el balón Guido Rodríguez. Le queda el mellizo. Apertura para Dorlan Pabón. Le persigue Giorgi. Ahora Rodríguez. Venía abierto Pizarra. Te digo, Paul Aguilar inmediatamente voltea y le mueve las manos en sentido de que hay que hacer algo. Que se están viniendo por el centro y después se van hacia la derecha. Y ahí es donde Miguel Herrera comienza a platicar con Córdoba. Levanta la mano Ibargüen y el preparador físico de América levanta toda la banca para calentar. También una situación. Miguel Herrera le manifestaba a Richard la situación de la espalda. Ya lo había mencionado Pulpo. Rodo Pizarro había encontrado las vías de acceso para ganar la espalda a los dos contenciones. Bueno, le hacía referencia a esto también. Cuidado la espalda. Ciérrate más. Que juegue por delante de ti, pero no por detrás. Que les está generando complicaciones el número 20. A ver, Repollo. Es que hace unos minutos Ibargüen alzaba la mano. Sí, ya se levantó la banca de la América a calentar. ¿Quién está la banca? Tienen al arquero suplente Oscar Jiménez, a Carlos Vargas, a Roger Martínez, a Gio Dosantes, a Benedetti, a Nico Castillo y a Fernando González. Me parece que en dado caso de que haya cambio, seguramente va a ir Roger Martínez que juega como extremo por izquierda. Que es la posición en la que está actualmente Ibargüen cuando vemos la posición de la pelota. Cambio. Ya piden el cambio, ¿eh? Ya piden el cambio. Ya, Carlos Pizarra dice no más. Sí, sí, sí. Yo creo que va Roger o Gio, ¿eh? Mira, yo creo que si va Roger en esa zona, creo que defensivamente América daría mucha ventaja. Porque Roger Martínez no siente tanto esa zona del terreno de juego, ¿no? No sé, Pollo, sé que tal vez es un caso similar el de Benedetti, pero me parece que siente más la cuestión defensiva si lo comparamos con Roger Martínez. Sí, a lo mejor sí. Digo, no es un jugador que juegue tan pegado en banda. Ese es el tema con Benedetti. Yo por eso estaba pensando más en Roger o en Gio. Aunque yo no sé si Gio, con lo mal que ha estado físicamente, le dé para entrar al ritmo. Sí, sí, sí. Está pidiendo a Roger Martínez. Sí, ya te digo, es Roger Martínez. Le pidió que inmediatamente, le decía que ya le iban a empezar a trabajar un poco más fuerte en el calentamiento. Y le dice el viejo, no, ya vente que te necesito. Oye, Pulpo, digo, Pulpo, este emperador, y por lo que veo, igual lo pierde para la vuelta también, ¿no? Sí, yo no creo que se recupere, ¿no? Parece que es un tema muscular. La va a bajar Rogelio Foresbori. El bellizo se va a dar la vuelta. Se acomoda para Charlie. Le mete un tremendo zapatazo. Pero, bastante desviado, saque de portería para las Águilas. Así era, ¿no? Había que terminarla. La deja entrar bien Charlie Rodríguez. Evidentemente la pelota no va con la velocidad necesaria. Hace el swing, pero lo hace muy anticipado y la pelota se va por un costado. Ya recibe indicaciones Roger Martínez. Veremos cómo modifica desde lo táctico el conjunto de la América. Así que se va con la once, Andrés Ibargüen. Lo ganó todo con Atlético Nacional y ahora dando paso para Roger Martínez. Ahora, yo creo que va en la misma posición, Mariano. Puede ser. La Morelia entró por ese sector. Ahora, a mí me da la impresión, teniendo en cuenta que Estefan Medina se proyecta al frente, que puede ser una ventaja para Rayados, ¿no? Y digo, puede ser. Veremos cómo lo hace Roger Martínez. Yo lo que estaba pensando tal vez es modificar a un 4-3-3. Yo sé que Rayados ha jugado América con un 4-2-3-1. Tal vez poner a Roger sí como extremo por derecha. Mover hacia un costado a Richard Sánchez y mover hacia el sector opuesto a Córdoba. Pero jugando más como interiores, ya no tanto como extremos. Yo te digo, desde el principio de la temporada, Miguel había determinado que la posición de Roger Martínez era como extremo por izquierda para aprovechar el enganche hacia el medio. Él es perfil derecho el colombiano. Así que seguramente lo vamos a ver pegado en esa banda, tratando de generar una profundidad. A lo mejor, válgame la expresión, más interior que exterior. Que era a lo mejor lo que podías encontrar con Ibargüen, un jugador mucho más rápido. Mucho más gambetero, pero bueno, Roger tiene pegada. Fíjate que donde yo lo he visto mejor es cuando a veces jugaba en lugar de Henry Martín o en su defecto de Viñas. Jugando un poquito más por detrás, suelto. Entiendo lo que dices y lo comparto. Yo creo que por su tendencia se va a meter, va a jugar por los carriles interiores, partiendo de afuera hacia adentro. Pero cuando pierda la pelota el conjunto de América y se pueda proyectar el lateral, te cuesta más trabajo regresar. Tendrá que ser dos movimientos. O sea, el regresar por adentro y uno de los contenciones, ir a cubrirlo por la banda. Veremos cómo le resulta. Veníse la banca, la alternativa que tiene el turco Mohamed, señor Launa. Sí, señor. En lo que vemos la salida desafortunada de Ibargüen. Está mi brother, mi héroe, Luisito Cárdenas en la portería. Como suplente está Vincent Jansen, la Jun, Poncho González, Johan Vázquez, Jonathan González y Maxi Mesa. Por América, Oscar Jiménez, Carlos Vargas, Gio, Nicolás Benedetti, Nico Castillo y Fernando González. Y la entrada de Roger Martínez, que por cierto es el líder en asistencias de América. Y que se para por derecha y Córdoba se pasa al sector de la izquierda. Jugando más un 4-4-2. Todo lo que me dijo el Puyo. Le crea mucho al Puyo. No, yo no, ya me estoy dando cuenta. Jugando sin pelota, un 4-4-2, claro. Hemos cruzado el minuto 40 del primer tiempo de esta final de ida. Ataca el equipo de Monterrey, va Estefan Medina. Entrega para Funes Mori, tiene abierto a Gallardo, se da la vuelta. 180, Grandos la pierde. Para Villas, ahora juega para Martín. Por derecha. Tenía a Roger Martínez y va por ahí el colombiano. Toqueando su primer balón en esta final. Será balón para el América. Yo creo que es un tema también de cambiar a Córdoba. Para controlar un poco a Estefan Medina. Sí, para allá iba. También su sector Dorlan Pavón y Pizarro. Para allá iba, operador. Precisamente se acerca Sánchez para platicar con uno de los asistentes. Y le hace mención de que le estaban haciendo un 2 contra 1. Principalmente ahí encontraba facilidad Dorlan Pavón. Y ahí es cuando le dice, ya te va a llegar más ayuda con Córdoba. Tranquilo. Y eso era lo que yo me refería. Era un riesgo grande poner a Roger Martínez en aquel sector. Teniendo en consideración ese 2 contra 1, ¿no? El colombiano no te ayuda tanto para atrás. Martínez para Paula Aguilar. El de Concordia Sinaloa va para el colombiano. Que dice el abanderado número 1. Saque de portería para la pandilla. Ha sido intensa la final. Dos semanas de espera. En una semana atípica. Semana navideña. La salida a cargo del Cachorro Montes. El autor del primer tanto. Del gigante de acero. Y fue ante el Benfica. Balón que divide y viene para recuperar. Richard Sánchez. La aguanta Córdoba. La esconde la perla hidrocálida. Y viene para recuperar su balón Monterrey. Falta. Y es balón para la pandilla. Ataca el equipo de la pantalla. Pero ¿qué se viene ahora, señor Laguna? Ahí está el Medio Tiempo. Trae ustedes por AT&T. ¿Qué necesitamos? ¿Celular o Passat, señor? Passat, ¿no? No, yo las dos. También celular, ¿no? Yo las conecto. Me volaron el celular. El otro día en un concierto. El tres ojos. El Bluetooth. Ah, sí, el tres ojos, señor. El tres ojos. Sí, sí, sí. AT&T es nuestro patrocinador del Medio Tiempo. Gracias a AT&T. De cabeza. Juega Nico para Celso. Levanta la mano. Y dice que es balón para la pandilla. Aunque reclame Federico Viñas. Bagnoni. Largo para Fones Mori. Viene para incomodar. Emanuel Aguilera. No hay falta. Consideración de Luis Enrique Santander. Y Sánchez juega para Ochoa. De primera divide. Y rompe con la bocha. El ex guardameta del estándar de Lieja. La pierde. Richard recupera a Guido. Bajaron a Guido. Y es balón para las Águilas de la América. Que por cierto, me dicen que Guido tiene prácticamente los días contados en América. Parece que el Real Betis balompié, el equipo que tiene a Guardado y Alainez, podría pagar entre 8 y 10 millones de euros por el jugador argentino. ¿Qué va a hacer al Betis? ¿Qué va a hacer al Betis? Titular. Pero que sé que es del América, del del América al Betis. ¿Por qué le rompe? O sea, no me venga que la Liga y que Betis. Es mucho mejor equipo del América que el Betis. El sueño europeo, señor Laguna. Ah, muy bien. En él me acuerdo con usted, es mucho mejor equipo del América que el sueño. Sí. Me lo agranda. Tú sí. Odiame más, dicen los americanistas. Balón hacia el frente. Se da la vuelta y le queda a Villas. ¡Gol! 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 ¡Del América! Conectó Federico Villas. Su quinto gol azul crema apareciendo siempre. Siempre en los momentos importantes no la pueden sacar de la línea. Y al América le gana 1 a 0 al 45. ¿Es autogol de Charlie? Sí. Pero iba para adentro. Sí, iba para adentro. Es que sabes qué, Maren, por no meterle la derecha, le mete la izquierda. Porque yo creo que si le mete la derecha, sí la saca. Y muy buena pared, Villas define bien él sobre Baromero. Ahora le queda atrasada a Emperador, ¿eh? No puede meterle la derecha. No, claro. Mira, mira. Le queda acá atrás, está difícil con la derecha. O sea, ahí compón tu cuerpo. No, sí puede, sí puede. Sí puede. Oye. Y era la lógica a la derecha. Sí, pero yo quiero darle crédito a Henry Martin, ¿no? Lo que hace Henry Martin de controlar la pelota, girar. Después lo que hace Villas, interpretando muy bien el movimiento del jugador de la América para penetrar. Es excepcional la jugada, la definición también lo es. Es verdad, es un error de Charlie. Pero la jugada previa al gol es ejemplar por parte de los delanteros de América. El impacto de los goles, señor Landeros, ¿eh? Cuatro minutos de propina. Siempre hay un golpe psicológico tratando de responder de inmediato. El equipo del turco, Mohamed Luis Enrique Santander, dice que es falta. Favorable al conjunto al Biazul. Y un rápido Gallardo para retomar la posición. Y el doctor Lampabón. Inmediatamente le señala a sus delanteros que tienen que bajar todos para proteger. En esta jugada. Se quería quedar adelante Villas. Pero Miguel inmediatamente le pega un grito y lo hace que vaya para defender. Y unos minutos antes del gol, compañeros. Miguel Herrera le decía a Villas y a Martin. Los dos pegados con los dos centrales. Viaja el esférico. Lampabón, Lampabón, prolonga el Charlie. ¡El rebote! ¡Buenos minutos! ¡Buenos minutos! ¡Ay, posición adelantada! ¡Y esto ya no vale! ¡Qué gran jugada había hecho el Monterrey! Y lo de Medina simplemente fue extra. ¡Venimos 1-0! Será revisado por el VAR, ¿no? Porque la pelota terminó en el fondo de la red. Yo creo que si es fuera de lugar, ¿no? Cobra mal para mí Dorland Pabón, ¿no? Y la peina, no sé quién la peina, pero Estefan Medina ya estaba adelantado. Y la afición obviamente se ahoga el grito de gol. A mí me parece que no está adelantado Medina, ¿eh? Es que hay un toque previo. Sí, yo sé, pero a mí me parece que Medina no está adelantado. Está adelantado otro jugador que creo que no interviene, ¿eh? Y lo van a revisar, ¿no? Yo la quiero ver otra vez, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Yo la quiero ver otra vez. No me quedó claro. Precisamente, por eso no... Sí, están hablando con Santarder. Estoy de acuerdo con el pulpo. Están hablando con Santarder. Por eso no se ha reanudado el juego. No se ha reanudado es por parte de un futbolista americanista. Si eso es eso, no hay fuera de lugar. Es de uno de rayados, la peina. Pero no interviene en la jugada. No interviene en la peina. Cuando cobra adorno a favor... Pero ese no está en fuera de lugar. No, 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 pero si al momento que la peina... Cuando la peina el otro está adelantado... Pero no interviene en la jugada. El de atrás. ¿Qué no interviene? El que esté en fuera de lugar. Porque no la toca, emperador, porque está de atrás de Estefan Medina. Está adelantado en cuanto la peina. Pero no Estefan Medina. Pero no Medina. Medina sí está adelantado. No, no, yo creo que Medina no está adelantado. Cuando la peina el jugador de... Bueno, ahorita vemos la reflexión. Que no la ponga nuestro productor. Pero a ver, productor... ¿Saben qué? Bueno, lo cierto es que se está tomando una infinidad de tiempos. Mira, mira, mira dónde está Medina. Aquí es Celso. Ese no interviene en la jugada. Pero cuando la peina es Celso o Baglioni. Medina está en línea. Espera, espera. Medina está en línea. Yo lo veo milimétricamente adelantado. Yo creo que Medina está habilitado. Yo creo que Medina está habilitado. Yo creo que Medina... Yo creo que es gol. Entonces, ¿quién es? Va a ser adelantado. Va a ser 1-1. Va a ser 1-1. Estoy con usted, señor Laguna. Me parece que... Ya me convenció. Sí, sí, sí. Cuando se produce el contacto de Celso, Medina está habilitado. Medina está habilitado. Hay jugadores adelantados de Monterrey que no me importa quién es. Ahora, si tiene la duda, Santander, ¿por qué no la va y la ve? Mira, aquí estamos bien. ¿Por qué no la va a ver? Ahí está el toque. Está en línea Medina. Está en línea Medina. ¿Y aquí? Efectivamente. Aquí está en línea. Está en línea Medina. Ve a verla, hijo. Sí, vaya a verla. Ahí va la va a ver. Gol, gol, gol. ¡Grítenlo, grítenlo! ¡Gol pató la mantilla! ¡Y estalla el gigante de acero! ¡Stefan Medina coloca el empate sobre la hora! ¡Y nos vamos a ir al entretiempo 1-1! Hágame caso, emperador. ¿Qué razón tenía, John? No la tenía que ver, Santander. Pero cómo se tomó una infinidad de tiempo. La pizarra al momento dice 1-1. Sabes, yo me fui con Gallardo y con Funes Mori, mira. Pero sí, Estefan Medina entra en línea. ¡Qué bueno! Primero, qué buen control. Sí. Y después define muy bien, ¿eh? Ya estás para el bar, John. Mire. Ya estás para el bar, John. Bien el colombiano, ¿eh? Sí, sí. Concentración, John, ¿no? Para bajarla bien y después definir. Y la quiere ganar Dorlan Pavón. Quiere la ventaja a la mantilla. Y antes del descanso de entretiempo, por el servicio, la busca Pizarro. Corte defensivo por parte de Manuel Aguilera. No la puede poner ni controlar Sebastián Córdoba. Cabezazo de Nico Sánchez hacia el frente. Y comienza a escucharse la hinchada al Biasul. Tratando de equilibrar la balanza. Viene Córdoba, la pisa. Pero se le acaba el terreno de juego. ¿No que era bueno ese Córdoba? Un minuto más se va a agregar. Gracias, Mariano Trujillo. Y el Pulpo Zúñiga en el terreno de juego. Ataca la pandilla. Va a venir el servicio. Mano. Y ahí... No, no, no. Nada, dice Santander. Está bien con la espalda. Guido Rodríguez la divide y será balón para la pandilla. Qué importante para Rayados empatar antes de que acabe el primer tiempo. Y Miguel Herrera reclamando el tiempo. Ya quiere que se acabe. Viene el servicio. La busca fue un esmora y pasa por un costado. Arroja suspiros en Guadalupe, Nuevo León. Se levanta bien, pero no dirige bien el cabezazo. Me parece que lo incomoda el defensa central. Se ve, sí le pega en la mano. Bueno, estábamos viendo la repetición de la jugada. Le pega Córdoba en la mano derecha. Córdoba, sí. Pero la trae pegada al cuerpo. Sí, va corriendo. Sí, el batazo de Luis Enrique Santander y nos vamos al entretiempo. La pizarra dice Monterrey 1, América 1. Volvemos con el compacto. La final de ida en la pantalla de Fox Deportes. Volvemos. El show del medio tiempo de la Liga MX es presentado por AT&T. Medio tiempo de esta gran final de ida. Los primeros 45 minutos del primer capítulo. Pero qué gran duelo rodo. Desde el minuto uno, grandes acciones. En los primeros minutos, el América se veía un poco más cómodo. Rayados con más claras de gol. Al final de los 45 minutos, al minuto 44, América se hace notar. Pero rayados también haciendo lo suyo. Vamos al compacto. El resumen del primer tiempo es presentado por AT&T. Mientras revisamos las acciones, Alejandra, la verdad que lo dices bien. Bastante parejo para todos los amigos de Fox Deportes. Ha tenido absolutamente de todo. No ha decepcionado la final. Y fue justo al 45 cuando desafortunadamente para Charlie Rodríguez no puede rechazar el disparo de Viñas. Y de inmediato, sobre la hora, llegó el empate. Dramático, pero empate gracias al VAR. Y es que Santander se quedaba segundos analizando la llamada. ¿Por qué no lo vas y lo revisas? La afición se hizo sentir. Pero la verdad que qué gran duelo digno de una final. Quédense con nosotros porque tenemos las mejores acciones en exclusiva por Fox Deportes. Se cocina el próximo campeón de la Liga MX, pero Rodo también lo que se está cocinando es este gran Super Bowl porque vamos a estar ahí, obviamente, toda la familia de Fox Deportes. Ya tenemos el traje de lino, los mojitos, el yate, Super Bowl 54, 2 de febrero, en vivo, toda la semana desde Miami. Ya casi regresamos, el segundo tiempo. Quédense con nosotros en Fox Deportes. Seguimos con el medio tiempo de esta gran final de ida al marcador uno por uno y rápidamente el equipo de Rayado reacciona ante el primer gol. Recordar cómo fue en el Mundial de Clubes, ¿no? Navi Keita se fue adelante con el equipo de Liverpool y de inmediato cayó el gol 100 con la camiseta rayada de Rogelio Funes Mori. Menos tiempo aquí lo ocupó para buscar la igualada. Quédense con nosotros, ya está a punto de iniciar el segundo tiempo. El show del medio tiempo de la Liga MX fue presentado por AT&T. Cualquier cantidad de suspiros y dramatismo hemos vivido en el gigante de acero con el mar. Aquí en la compañía de John Laguna, Claudio Suárez, Raúl Ortiz, Mariano Trujillo, Martín Zúñiga y Rodolfo Landeros. Vamos a analizar, caballeros, la jugada que el VAR le indicó a Santander que fue gol de la pandilla. No había que darle crédito a John Laguna, ¿no? Porque nosotros decíamos que, bueno, yo decía que era fuera de lugar porque había adelantado a Funes Mori y a Gallardo, ¿no? Pero aquí el cobro donde parece que el que la peina es Bagnoni y muy inteligente y entra muy bien de atrás Estefan Medina. No sé si es Bagnoni o Charlie. Ya me hiciste dudar. Pero bueno, es una muy buena acción, ¿no? De Estefan Medina que define con categoría frente al marco, ¿no? Se pone nervioso y le devuelve un poquito el color, ¿no? Al Turco Mohamed porque irse perdiendo, Rodolfo, uno por cero al medio tiempo, vaya que dejaba las cosas complicadas. Mariano Trujillo, las águilas del América ya están en el terreno de juego. Ya en el terreno de juego los dirigidos por Miguel Herrera, los once que terminaron la primera parte. Y me parece que, bueno, este América cuando imprimió intensidad en el medio campo se vio superior al equipo local. Pero como lo hemos mencionado siempre, el fútbol es de momentos y me parece que el empate le ha dado el momento a Rayados al menos de inicio. Usted la vio bien, señor Laguna. Sí, sí. Yo no creo que América haya sido tan superior. La verdad que hoy sí me encuentro un poquito... ¡Qué raro! ...con desacuerdo con Mariano. Bueno, yo no creo que haya sido tan superior el América. Yo creo que las llegadas, de hecho yo vi más de Monterrey, que no las hayan podido terminar es otra cosa, ¿no? Pero así como que muy superior a mí no me pareció. Pero bueno, por eso es lindo el fútbol. Yo creo que la única que disparo de América... La que saca bien Baromero, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, pero a mí me parece que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una son el desarrollo del juego y la otra las oportunidades. Me parece que en el desarrollo del juego América se veía más cómodo, más dominador. Coincido con ustedes que cuando Rayados tuvo la pelota, aunque fue menos en el inicio, se vio más peligros. Pulpo Zúñiga, ya de regreso el equipo del Turco. ¿Qué tal, muchachos? Un gustazo como siempre. La realidad de las cosas es que hemos tenido un partido muy, 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 pudiéramos decir intenso. El América apostando por intensidad. Vamos a ver si en algún momento exigiendo desde el primer minuto la escuadra del Monterrey... ...para de alguna manera llevarlos a esa línea roja que hablábamos en cuanto al rendimiento y lo físico, ¿eh? El equipo de América se ha mostrado muy cómodo, como lo dice Mariano, y cuando tuvo que meter la pierna lo hizo sin el menor recato. Creo que por ahí un par de jugadas donde se queda Santander sin marcar, que deja correr el juego. Pero a final de cuentas creo que el partido es como lo esperábamos, intensos y sin dar trevo. Allá van los abanderados, tanto César Cerritos como Cristian Chiavec Espinosa... ...a revisar los arcos detrás de Ochoa y Barovero. Prácticamente todo listo para que vuelva a arrancar el cronómetro. Y nosotros aquí estamos en el palco real, disfrutando de la hermosa compañía de todos ustedes. Es acá. Ah, es acá, es acá, es acá. Yo estaba volteando para acá. Tenemos cámaras por todas partes, por cierto. En esta final inédita que se vive en exclusiva a través de la pantalla de Fox Deportes... ...y estamos de regreso en el templo de los sueños, segundo tiempo. El equipo de América, todo de amarillo, atacando de derecha a izquierda, mientras que Monterrey, de izquierda a derecha, del azul. De inmediato viene el equipo de las Águilas de América, habrá tiro de esquina, estamos uno a uno. En los primeros noventas, Emperador. Sí, y que América ya hizo un cambio, ¿no? Por la lesión de Ibargüen. Precisamente veíamos a Roger Martínez ahí tratando de desbordar y buena barrida de Banyoni. Sí, muy bien, Emperador. Gran barrida de Banyoni, ¿eh? La barrida es el último recurso del defensor y la utiliza de forma magistral. Va a venir desde la esquina Richard Sánchez, el cachorro de Asunción, Paraguay. A la espera cinco rematadores del equipo de las Águilas. Tienen corto a Córdoba. Cuánto filme el árbitro. Viaja el esférico, cabezazo, y la saca desde el fondo el mellizo Fórez Mori. Córdoba, hacia el frente. Ya no hace por ella Manuel Aguilera, porque estaba en posición adelantada. Será saque de portería para el conjunto de casa. Mariano Trujillo, si tú eres el turco, ¿cambiarías algo? No, tal vez no en cuanto a los hombres, pero sí en cuanto a las posiciones. Yo insisto, me parece que Dorlan Pabón se ha visto mejor cuando parte de adentro hacia afuera. Te dejo acá. Porque Gallardo se le estaba dejando al mellizo y recupera rápido el América. Te sigo escuchando, Príncipe. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando se juega con Funes Mori para descargar, no tiene a nadie cerca. Cuando está Orrodo Pizarro o Dorlan Pabón cerca de él, pueden generar más fútbol ofensivo. Me parece que está muy aislado el mellizo. Y acá la tiene Rodo, Rodo el bueno, entre dos. Mantiene la posesión, aunque Paúl Aguilar diga que no. Parece que marcó foul, ¿eh? Y le dice Luis Enrique Santander, calma. Ahora voy con el pulpo a ver si haría alguna modificación. Si fuera Miguel Herrera, va a venir el servicio de manos. Buena devolución, pero viene rápidamente la zaga a recuperarse. Balón hacia el frente por parte de Charly Rodríguez. Y será, qué buena está. Mira nomás el pase. El rechace. Pase de Guillermo Ochoa para Roger Martínez. Va por ella, Estefan Medina la cubre el colombiano. Bastante mal. Revienta la bocha. Y Guido Rodríguez no la puede mantener en juego. Te escucho, Pulpo, ¿harías algo diferente? No, para nada. Creo que ya justo al momento del cambio que mencionaba Claudio, que es obligado, ¿no? Por la lesión de Ibargüen. Pero a final de cuentas creo que a América le está saliendo el partido que posiblemente ellos se imaginaron. Son prácticos a la hora de defender y siguen con esa dosis de ataque. Entonces, si el partido está tan apretado, no le muevas porque incluso puedes ocasionar algún desajuste. Solamente que cambiara mucho a favor de Rayados, entonces sí, por ahí hacer algo. El que tiene el balón es Nico Sánchez. Viene Ragnar con la apertura para Rodolfo Pizarro. La pelota siempre al 20. Saldo Botines se cae. Santander que se cae. Pido el VAR. Pido el VAR. Hay que cambiar de zapato Luis Enrique Santander. Y creo que la tarjeta amarilla está en el terreno de juego. Que alguien la rescata. Pero ni la se utiliza, ¿no? Es verdad. Para que él la quiere. Pero ya modificó, fíjate, otra vez el piojo. Ya mandó a Roger Martínez por el lado izquierdo y a Córdoba por el lado derecho. Ahora sí me cree, señor Laguna, ya no. Le mandó este mensaje, Pollo. Había que arreglar algo, ¿no? Ahí se apoya con la mano Dorlan Pavón al momento de recibir. Y por ello es balón para las Águilas. Viene para recibir Roger. Busca la bomba de primera jugando para Federico Viñas con una tremenda historia. Superación de vida el balón que le iba a quedar a la bomba Henry Martin. Aguilera juega para Rodríguez. Avanza Guido hacia el frente para Roger. La tiene el jugador de la América, el colombiano. Aguanta la bocha, le cae cuatro. Cuatro para Roger. La devolución iba a ser buena la pared. Pero la sacan desde el fondo. Qué bien ser, Sotis, ¿eh? Porque no sigue la pared, que eso es importantísimo siempre cuando un jugador toca y mueve. Hay que olvidarse muchas veces de la pelota y seguir al hombro. Y esto es a lo que me refiero, Emperador, compañeros. América se ve cómodo, intenta generar. Es verdad que Rayados ha tenido siempre una respuesta para lo que propone América en ofensiva. O casi siempre. Pero en algún contragolpe, Rayados puede sorprender. Pero insisto, creo que en el desarrollo del partido se ve más cómodo América en la cancha que Rayados. América haciendo tiempo. ¿Le parece tiempo, señor Laguna? Me parece que está jugando al fútbol, ¿eh? O hay que ir siempre al frente así como los caballos. No, 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 ¿viste lo que se tardó en el saque de banda? Pues si no la tiene, claro, ¿hay que sacar cuando usted quiera o cómo? Hay que encontrar de tres pies al gato siempre con el ame, ¿eh? Es inglés el señor Laguna. Sí, 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 bueno. Rony también, ¿eh? Bueno, será balón para el equipo de Miguel Herrera en esta que es su sexta final. Dos títulos, ambos con las águilas. Tres subcampeonatos. Uno con el América y dos con la pandilla. Se viene el Super Bowl, señor Laguna. A través de la pantalla de Fox Deportes. Primero aquí la... Sin tarjetas, ¿no? De veras. Ahí está. El Super Bowl es en exclusiva el Super Bowl 54. Lo que sí es que los carneros no van a estar, ¿no? Ya nos repiten, ¿no? No. Los vaqueros no van a estar tampoco, ¿no? Tampoco van a estar esos. Tampoco van a estar los Cowboys. Todavía no se sabe. Muy bien. Y sus Raiders tampoco. Pero eso es desde septiembre. Oiga, puede ser hasta exclusión, ¿eh? O sea, sí, sí. Tremenda entrada. Oye, va Córdoba, ¿no? De la perla hidrocálida. Y a ver si le dicen. Si la revisa el árbitro... A Luis Enrique Santander. Esa es pulsión, ¿eh? Esa es pulsión. Sí, emperador. La va a ir a ver. La va a ir a ver. La va a ir a ver. Chao, Córdoba. Casi en la fractura del tobillo. Sí, sí. La está ya está protestando el peón. No van a echar. No van a echar. Resistente. Con el cuarto árbitro básicamente explicándole que anteriormente le habían golpeado a uno de sus futbolistas. Sí, pero no con esta intensidad, ¿no? Me parece que va muy arriba. Va muy arriba Córdoba. Allá va Santander a revisar la jugada. Córdoba me parece que podría ser de expulsión para Córdoba. Sí, es de tarjeta roja. Mientras aprovecha el turco Mohamed para rehidratarse ahí a un costado. Ahí como no queriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Miguel Herrera no quiere ver el VAR. Aprovecha para hablar con sus dirigidos. Y la vemos de nuevo. Al momento que busca... No, planchazo. No busca hacer contacto con el balón. No, no, no. Córdoba no busca hacer contacto con el balón. Esto va a ser roja. Es roja, sí, sí, sí. Emperador. Sí, no. Y la verdad no la habíamos visto bien, pero ya vemos que Córdoba va directamente... Cuando hace el anuncio del árbitro de que va a ir a checar el VAR, la expresión corporal de Córdoba es de plano mal. Ya me descubrió. Y solamente le da la espalda el número 17. La pérdida hidrocálida que va a hacer Santander. ¿Amarilla? Luis Enrique Santander dice, revise el VAR. Y esto será... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es roja! ¡Ah, claro! Roja para Córdoba, le quita la varilla. Y América se queda con uno menos. ¿Cómo reaccionó el piojo Pulpo Zúchiga? Inmediatamente está haciendo ajustes. Ya le dijo a Roger que se vaya al sector contrario. Que Viñas tiene que bajar para jugar en la posición donde estaba participando él. Para por lo menos mantener esas dos líneas de cuatro. Con las cuales estaba siendo muy práctico a la hora. Puede intentar manatear a la escuadra rayada. O cuando la pelota se peleaba en el medio campo. Oigan, y hay que ver si Bagnoni está bien. Porque la verdad fue una entrada... ¿Sabes qué me llamó la atención? Que nunca entraron las asistencias, emperador. Se fueron a revisar el VAR. Y el doctor de rayados simple y sencillamente se quedó en la línea. Jamás hizo el intento por ir. O darle la vuelta en caso de que no te lo haya permitido el árbitro. Para ir a preguntarle a Bagnoni en qué condiciones se encontraba. Y sigue lastimado el muchacho. Hay un viejo adagio en el fútbol. Sobre todo en España. Que dice los canteranos deben derribar la puerta. Y creo que el ejemplo perfecto es Sebastián Córdoba. Un tipo atrevido, descarado. 22 años de edad. De Aguascalientes, Aguascalientes. Sin embargo aquí se equivoca. Pero le hemos visto grandes momentos. El partidazo que se avienta con Chivas. Y ahora tiene América con uno menos. Se viene una modificación en el conjunto de las Águilas de la América. Ahora nos confirme quién es el que entrará al terreno de juego. A ver cómo modifica a Miguel Herrera. Balón que tiene Rodolfo Pizarro. Pero antes aparece Georgie Sánchez. Que quería proyectar a Roger y le hice más larga. Hacia el frente. Recibe Pizarro. En corto para Funes Mori. Tiene el disparo que se va por encima de largo de Ochoa. Juan González con el número 25. El que está recibiendo las instrucciones por parte de Miguel Herrera. El oso volante de contención. Seguramente sacará a Viñas o a Henry Martín. Y a tratar de tapar cualquier embate de Monterrey. Aunque todavía a este partido le cuelga mucho. Y lo sabe Miguel Herrera. Y también el Turco Mohamed en respuesta obviamente ante las circunstancias. Se está pidiendo que uno de sus jugadores venga. Y es Vincent Jansen, el toro. El que se saca la casaca. Se viene el 25-7. Y todo el BBVA está de pie. El Turco Mohamed va a por todas. Minuto 55. Balón que va a recibir Funes Mori. Y está dentro del área. Le va y le protege. Gran cobertura de Bruno Valdés. Que dice el árbitro. Saca de portería. Hay que arriesgar. Yo creo que el Turco hace lo indicado. Pero ahora hay que ver a quién saca. Aquí nos clarificará el debate, emperador. ¿Juega con los dos o no? ¿Era por Pavón? Yo creo que Dorlan ha tenido un partido muy discreto. A mí me parece que cuando se pega a la banda el colombiano. Yo creo que se va a Banchioni. Porque no creo que sacrifiques a Chandi Rodríguez. Ojo que puede ser lo que dice el pollo. Se puede ir Banchioni y retroceder. A Gallardo. A Gallardo, claro. Un poquito a Gallardo como lateral. Y jugar con dos nueves fijos. No creo, ¿eh? No creo que mueva atrás, ¿eh? Solo que esté lesionado. Sería arriesgar demasiado, creo yo. No, porque tiras de lateral a Gallardo. Sí, pero mueves mucho es tu medio campo, Pollo. Porque tienes que retroceder a jugar con Pizarro por un sector. Con Dorland por el otro lado. Bueno, es lo que está haciendo el turco. ¿A quién le habla? ¿A Banchioni? Es a Banchioni, ¿eh? Es a Banchioni al que le hablan. Sí, ya se va acomodando Gallardo por el sector izquierdo. Y Banchioni caminando hacia atrás. Sí, mira. Y cambiaron de sector Dorland por derecha. Son muy pocos los que pueden leer estos movimientos. Los quiero mucho. Muy bien, Pollo. O sea, con el América de la Vázquez no le has asesinado a uno, pero con Rayados espectacular. Es que... Es que no le había tocado ni uno de la América de toda la temporada. Claro, es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, primera modificación para el turco Mohamed en esta tercera final. De Toni al frente de la pandilla. Se ve entre aplausos el Piri Banchioni para el ingreso del toro Vincent Jansen. El oso todavía se prepara. El ex jugador de Necaxa. Y dice Miguel Herrera, de algo se está quejando para variar. De que no está listo. De que no está listo, claro. 4-4-2, ¿eh? 4-4-2 me parece a mí clarito por Rayados. Recibe Pizarro, pero atento, estaba ahí Paul Aguilar. Paul, Paul. Falta del rodo el bueno y será balón para el América. Y es el 2-9, mi emperador. Sí, no, bueno, pues tienes un jugador de más. Oh, bueno. Pero, pero, emperador, ya ve cómo sí pueden jugar juntos. Vamos a ver cómo se desempeñan, es una situación que no se había. El que se va, sacrifica a un delantero, el piojo. Sí, sí, se va Henry Martin. Y tiene lógica, ¿no? Porque es más corpulento Viñas, porque te aguanta mejor la pelota. Tiene más movilidad Henry Martin, pero me parece que Viñas lo había estado haciendo bastante bien en el duelo con Nico Sánchez y con Montes. Y mire, ya vuelve a tirar a Roger Martínez por la izquierda. Es correcto. Richard por el sector de la derecha y entrará el Oso a jugar con Guido ahí como dos anclas en el medio campo. ¿Cómo ando con su América, señor Ortiz? Sabes un montón. Sí, porque el pollo no le veo mucho. ¿Sabes qué? Espero que en este final de temporada sí me regale un librito. Ok, perfecto, perfecto. En la final de vuelta contra Cruz Azul, la primera que gana el piojo Herrera, también se quedó con 10 hombres. Quedó fuera Jesús Molina. Y ya sabemos la historia, Moisés Muñoz como héroe, mandando el partido a penales. Un tremendo diluvio en el colozo de Santa Úrsula, partido que se estará disputando el próximo domingo. Una cancha de americano todavía, Raúl. Sí, sí, lamentablemente ni la pintan, ni la arreglan, ni le hacen nada. Es un auténtico desastre, pero bueno, ¿qué te digo yo, figura? Nos vamos a cooperar para un botecito de pintura, ¿eh? O de césped, emperador. Un auténtico desastre. Tuvieron un evento y por lo mismo quedó en malas condiciones. Ahí intercepta Viña, saque de portería. Buen partido de fútbol. Es el primer episodio en América que va a buscar extender la gloria como el más grande. Y Monterrey a cortar distancias, llegar a la quinta de esta tremenda década que ha tenido el acérrimo rival Tigres del Autónoma de Nuevo León. Roger Martínez recibe en el Ecuador. Mete la pierna a Celso. Y atención que se viene el toro. Callito que le ha seguido. Buen balón filtrado. Los detalles que te da Vincent Jansen. Cabezazo de Montes. Hacia atrás, Celso. Pero ¿sabes qué? A mí no me convenció tanto el cambio. Fíjate porque yo mantendría a Gallardo más abierto y a Dorland aún por la banda derecha. Para mandarse entre. Pues así está, señor. No, Pizarro está por izquierda. Ah, es que dijiste Dorland. No, a Gallardo, a Gallardo. Digo, yo lo mantuviera por izquierda. Pierde el balón Nico Sánchez. Ataca a la América. Va a recibir Roger. Pero no tiene compañía. Tiene que aguantar. Y se viene la abucheada. Viene el cachorro Montes. Recupera. Y juega para Charlie con este pelotazo para Dorland Pavón. Le persigue Georgie. Cubre el esférico. Y será saque de portería para Guillermo Ochoa. ¡Señor Laguna! La final es toda suya. Vamos a disfrutar del Beautiful Game entonces. Aquí vamos, ¿eh? A amenizarles. Poco largo el toque de Charlie. Para que se pasen un grato momento. Ya lo saben y lo saben bien este Beautiful Game. No hay otro. ¿Qué pasa, Jorge? Pasa nada. Párese sin llorar. Saca Memo. Me gusta lo de el turco tratar de ganar este partido porque tiene ventaja de un hombre. Qué jugador he elegido, ¿eh? Rodríguez, la verdad. Y Celso, ¿dónde me lo dejas? En los dos, ¿eh? La verdad que lo comentamos nosotros durante la cena, durante la comida, durante la previa. Dígame. Ojo con el cachorro Montes porque Aldo de Nigris le dije al doctor, ojo con el cachorro que no puede. Y desde adentro César Montes dice, aguántenme un poquito. Ojo, ¿eh? Ojo con el partido de la viñas. Buen movimiento, pero regresa Gallardo. Así se va a jugar el partido en territorio de América. Aguantarán. Queda media hora de fútbol más el tiempo de reposición. Otra vez acá Rodo. De este lado Charly. Más acá Pabón. Pero oiga, Charly no anda, ¿eh? No sé si no anda. No ha sido su mejor partido. Arranca bien Guido. Le avienta la lámina ahí. Sigue Guido. Sigue Rodríguez. Toca bien de aquel lado. Aquí la gran oportunidad. El centro. No, buena mague. El centro. Buen despeje. Buen despeje. De atrás del cachorro. Llega de atrás Fernando González. ¿No hay fuera de lugar? ¿O se hay fuera de lugar? Parece que había fuera de lugar. Da la pierde. Ahí adelante. América. Y acá viene. Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado con Chente. Un esmore. De este lado Pavón. Viene Dorland. ¿Qué va a hacer Dorland? Le va a dar Dorland. Le va a dar Dorland. Le va a dar Dorland. Ya no pudo. Dorland tiró de esquina. Se abre el partido. Tan nervioso Pollo. Siéntese. Relájese. Qué partido de Jorge Sánchez, ¿eh? Dos contra uno. Le ha gustado todavía Camedina. Todavía Camedina. El centro es bueno. Cabezazo defensivo de González. Le va a dar. Ay, 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 ay. Charly. Charly. No anda, Charly. Lo veo un poquito... Ansioso. Ansioso. No, no, no. No, no, no. Calambrini. Calambrini. Póngale, póngale. Póngale el mute ahí al Pollo, por favor. Ojo que Guido se toma el rostro y estiraba la pierna. Lo que menos quiere América es perder a Guido. No, no, bueno, es el corazón. Ojo que viene de hacer un doble esfuerzo, ¿eh? Qué bueno que descansaron. El corazón de América se va al ataque, es Guido quien se proyecta. Yo digo que la vaya a ver, yo digo que la vaya a ver el bar. Oprimale el botón. Creo que estaban enteros este señor Ovíparo. Es que la verdad se venía un sprint y estaba jugando como si fuera 10 pulso. No parás desde el principio. Acá está otra vez Charlie con Medina. Ah, qué... Ah, nada. Sí hubo un golpe de parte de Roger, pero creo que sí, creo que ya había salido la pelota. Ya había salido la pelota. Escucha, ¿qué? No de más. Muy bien. ¿Qué pasa, Piojo? ¿Qué pasa? Tranquilo, hijo. Concentrado Laguna, concentrado Laguna. América nada más ganó tres partidos durante la temporada regular de visitante. Fue al poderoso Toluca, al poderoso San Luis y al poderoso Veracruz. Además de la victoria sobre Tigres en la liguilla. Buen toque aquí de Guido. Aquí viene América, pero no puede pasar con el partidazo con el cachorro. Ya la tiene... Ya la tiene... Ya la tiene Medina. Vuelve a cortar Rodríguez, Guido. Miren, hasta con caño. Hasta con caño sobre... Hágale otro, hágale otro. Trató, eh, trató. Pero este era Celso. Y Celso pone orden. Aquí está Papá, le dice. Oye, pero no está haciendo valer la superioridad numérica que tiene Rayados, ¿no? Sigue ganando las... ¿Por qué? ¿Por qué para el otro lado? No había salido. Era de Monterrey. Era de Rayados, ¿eh? Era de Rayados. Estirando, ¿eh? Estire y estire. Y voltea a ver a la banca. Le queda un cambio a América nada más. Ahí está muy cerca el doctor Vázquez y Carlos Pesaña. Observando al Chacal. Muy bien, otra vez ahí Medina le vuelve a quedar acá a Martínez. Sigue Roger, ya no puede. Ya la tiene otra vez acá el colombiano Estefan. Toca en medio con el rodo. Le devuélvanle acá de este lado. Acá viene otra vez Medina. Arranca Pavón. Adelante de él. Ya la tiene Dorland. Sale, pobre, qué buena la devolución. Sigue Medina, sigue. Buena barrera. Falta de... No, no, no. Párese, párese. Fernando González le quedó. Fue un choque viril, diría. Falta y tarjeta para Dorland. Y amarilla. Sí. Pues sí, sí, lo que digo. Tarjeta es amarilla. No solamente el hombre que pierde América con la expulsión, sino que aparte Roger no logra meterse en el partido. No ha podido mantener la pelota en su poder. Cuando ha tenido que intentar desbordar, no ha podido. Roger Martínez, sí, le está costando meterse al partido a Roger Martínez. Sí, muy bien. Por eso yo decía que convenía más, desde mi perspectiva, que Roger jugara por el sector derecho, ¿no? Donde estaba Bangioni. No olvide que el próximo domingo estamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, todos esos que ven aquí. Bienvenidos. Qué bien parecidos, hombre. Bienvenidos a su casa. Aparte de las gringas, aparte todo el pastorcito para mí. Ya está. Usted nada más en comer. Usted no piensa en el partido. Usted no quiere comer. Pero sin piña, ¿eh? Sin piña. No se arreglar los tacos con piña, que es de mala educación. De ninguna manera. El rooster, el Lord, el Salón de la Fama y su servidor, John Laguna. Unos taquitos flados. También. Y las quesadillas. La eterna polémica de si las quesadillas llevan queso o no. Son con queso, por favor. Eso me tiene preocupado. Bueno, vamos al partido. Vamos al partido. La salida con Nico. Perdón. Este lado el cachorro. Otra vez Nico. No. ¿Con quién? Epa, cachorro. Suéltela, papito. No se te complique por cachorro. Cachorro. No pasa nada Laguna. Ya la perdió. Ya la perdió acá con Viña. Falta. Hijo, suéltala. No, no, no. No, pues no fue Favos. Se tiró Viña. Se tiró Viña. Se tiró Viña. Y aquí viene otra vez Pizarro. Primer toque, más o menos. Segundo. Empuja a Monterrey. ¿Quién? Está marcado. Nadie. Acá viene otra vez Dorland. Dorland. Cuidado con Dorland que le da. Saca el centro. ¡El disparo! ¡Disparo! ¡Buen disparo! Ligeramente desviado. Pero creo que el partido se juega como le conviene a América. Un partido de ida y vuelta. Un partido abierto. No tiene, no hace valer la superioridad de América Rayados teniendo la pelota llevándole de un sector a otro. Haciendo que América se mueva y de cierta forma se desordene. Especialmente teniendo a Roger Martínez jugando como volante por izquierda y a Richard jugando como volante por derecha que habitualmente no juegan en esas posiciones. Se viene un cambio más. Miguel Ayunza va a venir al terreno de juego. Me parece que se va a ir el cachorro Montes. Se meterá Medina de central, ¿no? Sí. No, pero se la juega en mano en mano. Bueno, viene Miguel Ayunza. Quiere centros, ¿no? Para el Toro y para Fones Mori que también lo puede hacer la Ayunza. Yo por eso me refería de mantener más a Gallardo, más enfrente. Acá viene Jorgito. Jorgito Sánchez. Llegué. Atrás de primera aquí. Al... Miren el cambio ya o todavía no? Recién le entregan la tarjeta al cuarto árbitro. Esos registros de Cachirul. ¿Cuántos partidos jugué de Cachirul? No tienen idea, la verdad, con esos registros que ni me parecía, emperador. Pero usted nunca jugó en el llano, emperador. ¿Tú casi no entiende lo que le digo? No, ¿cómo no? Ahí salí de... Del llano de allá de Texcoco, Estado de México. Saludos a toda la banda de Texcoco. Viene otra vez acá la buena pelota. El remate, el remate. ¡Torlan! Por abajo nadie. Todavía arriba Chente. Se quiere llevar a todos. De repente muy centralizado Monterrey. Otra vez la tiene Estefan Medina. Y en el centro, el rodo anticipa, pero con el muslo no controla y saque de meta. Bueno, no olvide que el Super Bowl está en exclusiva en Fox Deportes. Próximo 2 de febrero en exclusiva. Toda la banda, todos vamos a estar en Miami. ¡Todos! ¡Ah, qué lindo! Es que tal jefe acá hay que aprovechar para decir que todos. Todos vamos a Miami. ¿Me dio mi traje de baño? Sí, era todo. Hay que meterle presión. Todos hay que meterle presión. Todo el equipo de Fox Deportes va a Miami. Ahí estaremos promoviendo el Super Bowl. Ya salió Montes Laguna. Ingresó la zona. Ahí ya se fue. Estará jugando como lateral por derecha. Y Estefan Medina es el que estará jugando junto a Nico Sánchez ahí en el centro de la defensa. Gracias, gracias Pulpo. Allá va otra vez. Aquí viene el mechizo. ¡Ay! El toque no es bueno, pero Jansen va en la pelea. Jansen las pelea todas. Mira el toro, mira el toro, mira el toro. Pelea todo. Ahora de este lado para Estefan. Ya lo vio. Es la Jun. Primero viene el Dorland. Dorland le va a dar. Dorland le va a dar. ¡Dorland! ¡Dorland! ¡Bien, Ochoa! ¡Bien, Ochoa! ¡Tiro de esquina! La verdad muy bien. Memo Ochoa. Y la pasada de la Jun le quita la marca de Jorge Sánchez. Y por eso Dorland Pavón decide disparar. Es un atajadón de Memo Ochoa, Pulpo. No solamente va con gran potencia, sino que aparte le bota justo antes donde el portero lo puede confundir. Pero ese bote previo es complicado. No, no, sí, sí, sí. Sí, sin duda, sin duda. Viene el tiro de esquina. Viene el centro. O en centro. ¡Oh! Le quedó un poquito lejos a Pizarro. Atrás, ¿quién es? Cabezazo de Celso. Otro más dentro del área. Otro más. ¿Quién la baja? Otro más. ¿Quién la baja? Por fin el rodo trata. El rodo un sombrerote. El rodo aguanta. El rodo la mantiene. De este lado la tiene otra vez la Jun. Saca el centro la Jun. Quédase Miguel. Tocar para Pizarro. Pizarro dentro del área. De media vuelta. Pide en mano. Pelea Chente. Toca atrás. ¡Alguien dele, caramba! ¡Remate! ¡Desviado! Y le empiezan a pedrar el saguán a la América. Que es lo que tiene que ser rayado, ¿no? Agobiar a la América. No dejarlo salir con ese hombre de más, ¿no? Aquí buen disparo de Celso Ortiz. Es que ahora ya se siente el hombre de más. O sea, tardaron cuántos minutos desde el 56 que expulsaron a Córdoba. Y no se había sentido el hombre de más de Monterrey. Últimos 20. Y era impresionante, precioso. En el estadio BBVA. Como debe de ser para estos dos buenos equipos del fútbol mexicano. El más grande, América. Tiro de esquina aquí para las Águilas. Buscando la estrella número 14. Frente a un Monterrey que no es campeón hace 10 años. Que ha sufrido dolorosas derrotas en esta cancha. Por cierto, América no gana aquí. Desde que se inauguró este estadio. Cuatro derrotas y dos empates en sus últimas seis visitas. Viene el tiro de esquina con, mire, a esto me refiero, mire, con toda la lentitud. Oiga. Esto vale. Señor Luna, ¿sabe quién estaba en esa final de Monterrey contra Pachuca? Pero del otro lado, tanto Estefan Medina como Rodolfo Pizarro. Y un tal Diego Alonso, ¿no? Sí, señor. Viene el tiro de esquina entonces. ¿De veras Medina está desde esa época? Sí. Wow. Pero tú dices con Monterrey. No, con Pachuca. Con Pachuca. Con Pachuca. Sí, sí, sí. Sí, porque Rayos lo prestó a Pachuca. Bueno, viene el tiro de esquina. Cuidado con la pelota parada. América se puede robar un golecito acá. Cardan exprime en el reloj. Buen centro cabezazo que se va desviado. Queda un poquito arriba. Y ahora rápidamente va Gallardo para Monterrey. Ya regresan las águilas de aquel lado Pizarro. Falta de González. Pues es que no avientes la pelota, hijo. Claro. Se molesta Fernando, le dieron una patada. Pues no avientes. Es una actitud antideportiva de donde yo vengo. La colonia Polanco. Ah, qué de meta. Ah, no tira de esquina. Y se iba a visitar a sus cuates ahora que está en la ciudad de México. Claro, claro, claro. Deja el jefe, claro que sí. Allá va Dorland Pavón. Final dramático en el estadio de Van Comer. La gente quiere explotar con el segundo. Hay que llevar una ventaja a México. Centro. Cabezazo defensivo muy bueno. ¿Quién llega de aquel lado? La tiene otra vez Dorland. Al aguanta Dorland. Buena devolución. Dele papito de este lado. ¿Quién le da? Cuidado. El remate se va desviado de Gallardo. Ah, el chulo. Bueno. No se pueden quejar por oportunidades, Emperador. No, no, no. Ahorita buena jugada de Dorland y de Charlie Rodríguez. Retrasa ahí a Gallardo. No han sido atinados. Los disparos han salido muy débiles. El único disparo bueno fue el de Dorland Pavón. Yo sigo insistiendo que no ha sido el mejor partido de Rodo Pizarro. No está desequilibrando en el mano a mano. No sé si ya sería tiempo para Maxi Mesa. Qué bien Nico atrás para que la tenga Estefan Medina. Quiere ir largo y va largo buscando al mellizo. Buen cabezazo defensivo de Fernando González. Que ya tienes el sortizo otra vez. Se acerca a la Jun. Se acerca a la Jun. Désela a la Jun. Ya la tiene Miguel. ¿Qué va a hacer Miguel? De este lado Dorland. Qué buena pelota para Dorland. De primera, papito. Ah, no quiso. Aguantó. ¡El centro! Que el remate bien bloqueado atrás. Otra vez por Bruno. Y acá viene de nuevo Roger. Se quita uno. Se quita otro. Toca en medio. Toca en medio. Bueno, refiere con Guido. Lo mató. Se dosifica más Guido. Pero mire qué bien, qué bien Guido. Lo mató, pero somos pocos. El ingeniero. La pierde pura pelotita. Falta de... La marqué yo. La marqué, la marqué. La marqué. Fue muy fácil. Es Guido, es Guido Rodríguez. Qué nivel de Guido. Entre dos jugadores ya con la presión logra sacar ese pase entre líneas. No, soberbio. Y esa es mecánica. O sea, me refiero a que él sabe que su compañero está ahí. Porque nunca levanta la cara. Muy bien también Viñas, ¿no? Que lee la jugada y la aguanta. Muy bien América, ¿eh? Jugando por ti. Acá viene Roger. Se dio la vuelta. Martínez. Viene Roger. La caricia de la pelota, pero la acarició además. Y luego toca bien. Y acá viene otra vez el Meji. Toca bien para... Qué buena pelota. Qué bien, Jorjito. Sánchez. Qué buena. Porque él había ganado la espalda a Pavón que escapaba. Otra vez pisaron. Digo Rodríguez. La tiene Viñas. Se da la vuelta. Se la enseña mucho a Medina. Que al canón... Tranquilo, Pollo. Tranquilo. ¿Qué pasó? Nada, nada. Lo veo como brinca nada más. Estornóe. Como que le dio un ataque con un toque eléctrico. Le dio por ahí. Lo vi, lo vi. Lo vi. No se haga. Pelea de aquel lado, Jente. Y toca bien, Jente. Que el toro. Y acá viene otra vez Charlie. Y acá tiene a Pavón. ¿Con quién? Ah, no han dado, mi Charlie. No han dado, mi Charlie. Que era muy difícil ese pase, John. Creo que se equivoca Dorland en querer picar hacia adentro. Tiene que abrir la cancha para generarle espacio a Charlie. Últimos 15. Llega el rodo. Qué buena. Qué buena la de Chente. Ligeramente lejos. ¿Qué va a ser? Saque de meta. Va a aparecer la desesperación un poco en la gente, enterado. Sí, de por sí la gente es un poco exigente, ¿no? Con el equipo. Y está un poquito apagada, ¿eh? La gente. El anímico de cuando ingresó Jansen se ha ido apagando poco a poco por el hecho de que América también, de alguna u otra manera, se ha complementado bien el sector defensivo. No pasa nada más por la sensación que provoca el público cada vez que se acerca a Rayados. Y la única de peligro es la que salvó, Chó. Se viene, Maxi Mesa. Qué bien, Roger. Qué bien. No. Borró con la mano lo que, con el codo lo que había hecho con la mano, ¿eh? Pero qué bien dominó y qué bien se da la vuelta, ¿eh? Ya está, Príncipe. A eso es a lo que me refiero yo, ¿no? Que con la capacidad individual y un poquito de orden, América está encontrando la forma de competir aún con uno menos. Es verdad, domina Rayados, pero encuentra las formas el conjunto de las águilas. Te mencionaba, se viene ya, Maxi Mesa. Muy bien. Un gol nada más durante la temporada regular para el argentino. Acá está el medio. Encuentra el pecho de Dorland. Bien, otra vez, Jorjito Sánchez. Hay tiempo todavía para llevarse la ventaja para los rayados. El centro de Dorland hace la mague. Lo marca bien. Llega acá Charlie. Charlie toca atrás para Celso, que puede ir de aquel lado con Gallardo. Así lo hace. Ya lo tiene Chuy. Tiene el centro de Jesús. Lo mantiene por abajo. Buena anticipación defensivamente de América por parte de Bruno Valdés. La tiré, se viene Ico Sánchez. Otra vez de aquel lado Pizarro. Centro. Buen centro. Buen centro. Buen cabezazo defensivo. Va Ochoa. Evita el tiro de Esquire. Tranquilo, Mem. Tranquilo, Mem. Lo más es que se va Viñas, ¿eh? ¿Tú crees que va Viñas? ¿No crees que se vaya Richard? No, para trepar a lo mejor un poquito a Roger. Y poner de este en un costado a Benedetti. Sí, porque Benedetti no siente tanto la marca. Sacas a un jugador que saca tanto la marca y tienes uno menos, te puede comprometer. Vio, por eso creo que se va Viñas, que aparte ha corrido la milla. Ha corrido mucho, ha chocado mucho. Ha sido el que ha intentado aguantar la pelota en la parte ofensiva de México. Bueno, se viene colombiano entonces de 22 años. Ya la viene otra vez Celso. El rechace le va a quedar a Dorland. Acá viene otra vez Carlos Rodríguez por el medio. ¡Qué buena, qué buena! ¡Ay, Pizarro! Ya llega la Junta. Medina. Difícil para Jorjito Sánchez. La vuelve a tener atrás. Viene Maxi, me dijiste, ¿no? Sí, señor. El último cambio de Monterrey. Es correcto, es el último cambio de Monterrey. Me parece que se irá a Dorland Pavón. Ya lo veo un poquito fatigado. Va a dejar a Antonza Pizarro que ahí toca otra vez acá con la Junta. Qué buena pelota. Ay, no, ligeramente larga para Funes Mori. Tiene que ser al pie ese pase. No tiene ni idea que... Tengo un asistente acá que me... Cada que brinco la silla se va para atrás, él me la vuelve a empujar. Él me la vuelve a empujar la silla. Muy amable, muy amable. Me emociono. Ojalá tiene otra vez Martínez. Le pegó a la Jun, parece. Piñas en su última contra Nico Sánchez. Le disloca el otro, me parece ser a la Jun, ¿eh? ¿Por qué se molesta el piojo? Acá viene otra vez Charlie. Falta. Jaloncito. Pavón. De primera. Ya no. Otra vez Dorland dentro del área. Disparo bien, Ochoa. Cuando Roger intenta aguantar la pelota en el saque largo de manos de Ochoa, abre los brazos y le termina dando un codazo a la Jun en el hombro. Pero ya está de pie, ¿no? Pero con mucho dolor, ¿eh? Incluso Roger le dice a sus compañeros que cuidado porque... O sea, y ya se la seña el hombro de Miguel. Denmela porque está mal del hombro, señor Landero. ¿Cómo son? Sí, sí, sí. No, no, bueno. O sea, dámela que estoy solo. Picardía Trujillo. Le aplicó un adormilón en el hombro a la Jun, pero ya está. Muy bien. Asiente con la cabeza. Acá viene otra vez peleando. No hay falta. No era falta esa de Chentio. Sí, era frota dividida, ¿no? Bueno, vienen los cambios. Primero del América. Un señor está listo para ingresar Benedetti. ¿Quién dejará su lugar? No, primero es el de Monterrey. Creo que se va el rodo, ¿eh? Correcto. Sí, se va el rodo. Y Dorland Pabón se va a pasar al sector de la izquierda. Aquí consiguido con el emperador. Pierde profundidad rayados en ese sector de la cancha por no tener un jugador de perfil natural para tirar centros cuando tienes dos rematadores en el área. Y se va Viñas, como lo habíamos mencionado, sale Viñas y va a ingresar Benedetti. Y se acabaron los cambios. Ya era hora, pollo, bien. Bueno, cuando vi el 20 dije, ¡ay, se va Richard! A este tampoco le atiné. Muy bien. Oigan, no se olviden, por favor. Entonces vemos el cambio, la entrada acá de Nico Benedetti. Por favor, no pueden olvidarse que el 2 de febrero el Super Bowl 54 está en exclusiva en Fox Deportes. En exclusiva. ¿Ya tiene mi boleto avión, señor? Sí, ya estamos. Ya estamos trabajando en eso. Todo el equipo de Fox Deportes va a estar allá. Tremenda cobertura toda la semana desde Miami. Con el Super Bowl 54. Aquí viene Maxi, toca la primera y toca bien para Chente. Chente, Chente, Chente. Bien, acá ahora sí, muy bien Aguilera. Y la revienta luego de mano. Bueno, no hay más ahorita con América. No va a tener que aguantar los últimos 10 minutos. Y Monterrey tiene que encontrar un gol en los últimos 10 minutos. A mí no me importa. Todo el mundo decía que querían dos goles de ventaja. Una, yo quiero uno. Y no lo voy a... ¿Usted le va a Monterrey? No, 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 pero... Pero creo que desde el punto de vista del turco necesitas llevar ventaja. Desde el punto de vista de su cabello sí le va a Monterrey. Dígame una... Claro, claro. Dígame una cosa... ¡Epa! No alcanzó a llegar Maxi. No, dígame una cosa. No hay goles de visitante ya. No, ya no. Ya no hay lugar en la tabla. La única ventaja es que cierras en casa. Hay que hacer goles. La única ventaja en la final es que cierras en casa. Como debe de ser. Así debería ser toda la liguilla, pero bueno. Queda muy cerca. Ligeramente lejos a Maxi. Despeje de Memito Ochoa. Bringa Layún. Llega Maxi. Layún. Maxi. Tiene en medio a Charly. Tiene acá a Celso. Oye, Charly no. ¿Falta? ¿No es falta? Sí, señor. Sí, la falta. Falta de Guido. ¿Usted quiere falta, señor Laguna? Falta. Gracias, gracias. Es verdad, no han dado Charly tan fino, ¿eh? No, no ha estado tan claro, mejor dicho. Y uno sabe, emperador, cuando no hubo fino, ¿no? Sí, tal vez perdió confianza con el autogol que metió, ¿no? Porque luego muchas veces te quedas con ese sentimiento, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que ya olvidarla y seguir adelante. Como decía Bora, ¿cuál es la jugada más importante? A ver, Mariano. La siguiente, emperador, la siguiente. No, no, pero analícenlo, señor Laguna. No, no, sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Epa, epa, cuidado, aquí viene América. Aquí viene América, no sé qué va a hacer Nico. Nico, Nico, golazo, no. Le dio chueco. Le dio chueco, Benedetti. Ya lo iba a festejar el pollo, ¿eh? Tranquilo, pollo. Es que me presté mi silla. Hostia. Todo se alimenta, Nico, ¿eh? Corre con suerte, ¿eh? Porque el rebote le queda en la carrera y saca el buen disparo. Nada de virtud para el América, anteponer la situación de jugar con un hombre menos, ¿eh? Bien América, ¿eh? Bien América. Muy bien América. Me parece que América, muy bien. Jugando como equipo grande, señor. Sí, señor. Falta nada. Sí, no, o sí. Oportunidad de ganar para... Por eso es el más grande, la mira. Único. Mira, si tus extremos están jugando de afuera hacia adentro, tus laterales tienen que pasar para generar profundidad y superioridad numérica en las bandas. No lo está haciendo ni Gallardo ni Miguel Ayun. Pero es lo que yo comentaba, Mariano, porque le quitaste, pues prácticamente le cortaste ahí los circuitos, ¿no? Sí, la profundidad, la profundidad. Deja Gallardo y Guanyone, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora lo de Guanyone me parece que fue más por el golpe. Tiene hielo en la pierna afectada el argentino. Pues fue más por necesidad, ¿no? Oye, yo estoy preocupado por Pochito. ¿Ya está de regreso? Sí, sí, había papel. Muy bien, muy bien. Porque el pollo se trajo su pañal, ¿eh? Es que es un pollo. Ese no necesita ir al baño. Es un pollo. Son los canceltines de Merlos. Bueno, fue en centro acá, cabezazo defensivo de América. Todavía la pelota dentro del área. Cuidado allá, cuidado con el Meji, la jala el Meji. La saca Fernando González. Todavía América defendiendo hasta... ¡Epa! Tremenda rebanada de aquel lado. ¿Quién la tiene por acá? Benedetti. Benérico la aguanta. Trazo largo. ¿Quién le ayuda? No, no hay nadie para ayudarle. Tiene que intentar la individual y es difícil. Porque no hay nadie que le ayude a Benedetti. Y ahí ya la tiene Maxi. Le marca el pase acá. Ay, allá se lo marcaba. Tiene que ser... Tiene que ser un poco más al pie ese pase. La pelota no salió. Todavía. Tiró de esquina ahora. Tiró de esquina. No, sí se la dio. Saque de meta, saque de meta. No la controló bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay chelas hoy o no hay chelas? Ya me dio sed. Sí, hay chelas, ¿no? ¿De la mala o de la buena? Bueno, yo traigo alegría para todos. Dele nomás. Bueno. Vox Deportes en vivo. Después del partido, todas las reacciones. Todos los ecos de la batalla de los primeros 90 minutos presentados por Tecate. Lo mismo digo. Pues sí le pegó a Maxi al final, ¿eh? Sí era saque de meta. Fíjate que justo iba tanto que reventó el rollo a Santander. Y la verdad que no ha hecho tan mal papel. Una tarjeta amarilla para Dorland Pavón bien dada. Y la roja para Córdoba bien dada también, ¿no? Cuidado que aquí viene América. América se puede robar el título. No, la adelantó mucho. Bien, Nico. Todavía de atrás, ¿quién llega? Qué bueno el toque de aquel lado. Viene el centro. Oh, antes Medina. Oh, Davía, otra vez. ¿Por dónde? ¿Con quién? No le entendió nadie. Ni él se entendió. A Fernando González. Allá va Dorland. Muy largo para la bala. Se descompone el partido un poquito. Últimos cuatro. Se calienta Dorland con la jugada. Pero dice Bruno, tú hiciste la misma en el primer tiempo. No pasa nada. No pasa nada. Claro, sí, sí. Y aparte es una final. Tienes que ir a jugar la pelota como si fuera la última. Sí, sí. Está parejo, está parejo todo esto, ¿eh? Venga, juguemos. Bueno. Gracias a toda la gente que se ha convertido en las redes sociales. Es imposible saludarlos, de verdad, el partido no lo ha permitido, pero de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Santander se ataca de la risa de todos, ¿no? Todos se empujan, se dicen de todo, se recuerdan a todas. Vaya, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, mi querido. ¿Sí? Se va a cenar. Se va a cenar. Se va a cenar, señor Laguna. ¿Traído por? De Carta. Muy bien. Los esperamos. Muy bien. Señor Landeros. Le tomas unas a nuestro salón. Oiga, este, cómo mató a Santander el señor Landeros, ¿no? Sí, lo mató, que era, no sé qué, que en la final esa de Chivas Tigres, que no sé qué tanto. Y no fuera por eso. Muy bien América, eh, la verdad, con uno menos desde el 53 por la roja a Sebastián Córdoba. ¿Ya me crees, señor Laguna, o todavía no? Sí, no, 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 bien defendiendo, eh, y bien aguantando. ¿Jugando bien, señor Laguna? No, jugando bien, claro que sí, claro que sí. Con hora quien honor merece, ya la tiene de aquel lado, otra vez. Aparece Celso, tiene a Pavón al lado, prefiere filtrar Aguilera. Cabezazo de Benedetti que le queda acá, Roger, 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 casi se los lleva a los dos todavía. Todavía Roger, la dejó votar y ahí se complicó, pero mantiene posesión. Y se esconde entre dos, y no hay falta, dice el árbitro. Qué buena la de Celso. Y ahora la Jun, tiene que tocar atrás la Jun. Le volvieron a pegar a la Jun. Ya está de pie porque la tiene Medina. Ahora aquí está Charlie. Se está acabando el partido, últimos dos. Pavón. De aquel lado Gallardo, si quiere. Buena la marca. De González. Otra vez Dorland, pechazo acá, parecía mano, parecía mano, es mano de Chente. No ha jugado Chente, no ha jugado porque no le han dado bola, no le han dado bola y la poca que le han dado tampoco ha podido generar gran cosa. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Hay que ver la mano? Pues, parecía que no, eh. Bueno, se quejaba. No es mano, eh. Esas son las que a mí me molestan. No es mano. Déjala correr y si hay bronca, el VAR te saca las papas, pero déjala correr. Estoy de acuerdo. No tienes claridad. Pero estaba convencido del árbitro. Sí, lo que hace el árbitro, lo que cree, cree que es mano, pollo, eh. Entonces, si está mal Santander. Ah, una emperadora. Tiene razón Rodo, entonces. Mete tres goles, falla un saque de banda y le caes con todo, emperador. Una de estas no pasa nada. Aquí viene Charlie Rodríguez otra vez. Todavía hay tiempo aquí. Último minuto de los 90 más la reposición. Mesa. Sigue Maxi. Falta de Guido. Sigue falta de Guido. Sigue Mesa. Árbitro, márquela. Muy bien el árbitro. Muy bien el árbitro. No es tarjeta para Guido. No va, ¿no? Es que ha dejado pasar muchas veces. El primer tiempo hubo de inicio de partido un par muy similares y las dejó correr. Le va a pegar con potencia, me imagino, Dorra. No al arco, ¿no? Pero al espacio para que encuentre a sus compañeros. Rayados ha metido más goles que América en juego a él. Y desde esta zona ha anotado siete goles de todos los que hizo durante la temporada. Los dos equipos han permitido diez goles de cabeza. Bueno, sale la crema de afeitar. Se cumple en los 90. Van a ser cuatro, ¿eh? Nada más como mínimo de reposición. Sí, señor. Aquí al final del partido de este primer capítulo. Recuerde que sábado y domingo estamos desde la Ciudad de México. Todo el equipo de Fox Deportes. Acá viene el centro. Buen centro de Rayun. ¡Cabezazo! ¡Ocho! ¡Y contrarrebate! ¡Se salvó América! ¡No lo puedo creer! ¡Qué atajada! ¡Qué buena atajada, Polpo de Memo! Se me hizo recordar aquella atajada que le hace a Neymar, ¿se acuerda? Sí, sí, en el Mundial. Muy similar, aunque la de Neymar todavía iba más colocada, pero en esta Memo, lo que sabe hacer muy bien. Ni siquiera se mete en problemas, ni siquiera hace la demanda de ir por la pelota. Él da dos pasos hacia atrás, se coloca y en la línea estira cuán largo es para sacar el esférico. ¡Ahora la saca! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Golazo! ¡No, no, no! ¡No entró, no entró, no entró! ¡No, no, no, no! ¡Ah, mira, la está revisando en el bar, eh! Dice Santander, aguanta. ¡No, no, no, no! ¡No le van a encontrar nada! ¡No entra! ¡No entra! ¡Es que no hay Hawkeye aquí! ¡Es que sabes qué! ¡Es que no hay una toma que nos diga si entró o no entró! ¡Claro! ¡Es muy claro que no entra! Bueno, en la toma que se muestra es claro, pero... ¡No entra, señores! ¡No entra! Pues así tampoco. No hay una toma clara que nos diga si entró o no entró. Pues para el bar sí fue claro, señor Laguna. Se sigue jugando. No, yo entiendo, yo entiendo. Mientras no haya Hawkeye, no vamos a saber. Sí. Y es de tarjeta para Guido. Sí, sí, sí. Ahora sí ya. Contacto sobre Funes Mori. Otra oportunidad a balón parado aquí para... Rayados. Oigan, pero también el contrarremate de Gallardo para mí se equivoca, ¿no? Lo vacía. Pegarle al arco. No te desesperes. Recentra, ¿no? Bueno, recentró, emperador, ¿no? Yo creo que quiso tirar, ¿no? Sí. Yo creo que quiso tirar. Bueno, la realidad es que Ochoa ya ha sido factor en este partido sacando el tiro de Dorland y esta de Jansen. Y Barovero también saca una muy buena, ¿eh? Sí, en el primer tiempo. Mira nada más qué atajada. Pieza de museo, señor Laguna. Tantas le hemos visto a Ochoa de esa manufactura. Es que bajo palos es bravo, ¿eh? Sí, sí, de Dios es el mejor. Pero cómo cambian de parecer ustedes, ¿eh? Porque anteriormente decían que mejor... Yo qué le dije, emperador. Ay, que no sé qué. Viene el centro, viene el centro. Otro buen Baucho. ¡Ah! Puñetazo. Acá le queda a Dorland. Se acomoda a Dorland. Le quiere dar, no lo dejan. Dorland. Todavía la flota dentro del área. Fuera del lugar del mellizo. ¡Volando! ¡Volando el mellizo! ¡No lo puedo ver! ¡Volando! 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 ¡No lo pincelada! ¡Otro de Museo! ¡Otro de FUNALMORI! ¡2 a 1, Montserré! ¡Maldito fútbol! ¡Otro de FUNALMORI! ¡Otro de FUNALMORI! ¡Otro de FUNALMORI! ¡Otro de FUNALMORI! Y la van a checar. Algo reclamaba Ochoa. La verdad no alcancé a apreciar que... ¡Oh! Que lo fueron a chocar a Meno Ochoa. Es lo que reclama. Yo no sé si está adelantado con el FUNALMORI. No, no estoy. No. Alcanza a regresar, ¿no? No, no estoy. La milita Paula Aguilar. Es el que se queda. Muy parecido el gol al que mete contra Santos. Acá es el centro de Cali Rodríguez. Este como se le acomoda y golazo. Sí, en la anterior en la que están peleando es un posible foul sobre Meno Ochoa cuando sale a disputar con el puñetazo. Cuando disfrutamos una vez más esta joya, esta pieza de museo que nos regala el Meji. Me parece que no hay falta en la otra reserva de ver la repetición. Porque sale Meno Ochoa y la pelota está en el aire cuando disputan los dos jugadores. Sí, señor. Sí, señor. A mí me parece que el gol va a valer y va a explotar otra vez el Estadio Van Comer. Parece que ese... A ver, a ver él. Ahora sí lo va a ir. A la mejor América no se merece esto porque peleó gallardamente con casi todo el segundo tiempo con 10 hombres. No sé si la va a venir a revisar, ¿eh? Ya no. Amarilla, no, ya no. Es para Sánchez. Para Jorge Sánchez. Para Jordi, sí. ¿La va a ir a ver o no la va a ir a ver? Pues me parece que sigue comentando. Acá está la posible falta. Me parece que no, no hay falta. No hay falta. No hay falta. No hay nada. Choca con su compañero, con Guido Rodríguez. El gol va a ser bueno, ¿eh? César Montes y Banjioni diciéndole a sus compañeros regresen, ya vayan para atrás. No, y Dorlan, ¿ustedes qué discuten? Y de manera inteligente el turco Mohamed tira el balón hacia la cancha para que se juegue. Ay, le tira un manotazo a Janssen. Sí, sí, es amonestación, por supuesto. Ahora, tiene que... Lo que pasa es que Janssen, lo que pasa es que, no sé si a Janssen lo amonesta, pero es el que de cierta forma entra en una disputa. ¿Qué fue? Con Benedetti. Con Benedetti, ¿no? Sí, con Benedetti. ¿Pero qué, qué, qué esperamos? No sé, porque no hay falta. ¿No hay falta? No hay paul, es un golazo, no pasa nada. Ya que fue, hombre. Los de la América siguen alegando, ¿no? Está bien, está bien, pero bueno, árbitro... Pero Santander sí saca tarjetas, claro. Con orden, ¿no? Con orden. Y cuando hay una situación de que se le recomienda al árbitro como jugador ir a revisar el VAR, también debe ser motivo de tarjeta amarilla. Esa era una de las primeras reglas, ¿no? No le puedes pedir al árbitro que vaya a revisar. No puedes. De verdad no sé qué esperamos, ¿eh? No, no, yo no tengo idea. No sé si... Yo tampoco. Gol, gol, ya, listo. Oh, sí, no, pues ya era gol. Ahora, a ver cuánto repone más. Había dado cuatro, señor Laguna. Sí, no, ya vamos como en... ¿Cuánto vamos, Pollo? Ya vamos en seis. Pero quién sabe desde hace cuánto fue el gol. Benedetti rápidamente acá. Viene Roger Martínez. Se va a meter al área. Qué bien, qué bien. Ahora sí, Charlie. Y luego el trazo largo buscando al Meiji. Buen cabezazo defensivo. De Aguilera. Ahora, Monterrey, si puede, debería tratar de buscar otro o ya no. Aprovechar el caos. Claro. Los jugadores de América. Vamos a Santander, hasta donde se vaya para terminar el juego. O sea, ¿de cuánto se perdió? Se acabó. Bueno, al final de cuentas, saludo entre el piojo y el turco. El primer capítulo acaba con una, como bien dijo Mariano, con una obra de museo. Una pincelada de Rogelio Funes Mori. ¿Cuántos goles no le hemos visto de esta manera al mellizo? Dos a uno arriba Monterrey en este primer capítulo. Queda totalmente abierto este partido por el campeonato. Como era de esperarse, ¿no? Totalmente abierto queda para la vuelta. Emperador. Sí, lo decíamos. Un partido muy, muy parejo. Y bueno, finalmente Monterrey saca una ligera ventaja que va a ser importantísima. Ahora a ver cómo se comporta allá en el Estadio Azteca. Voy yo. La verdad es que gana, me parece, con algo de justicia Monterrey. Hizo un poco más que América. Aprovechó finalmente ese hombre de más que tuvo. Tardó en hacerlo sentir, pero lo hizo sentir. Y América, pues le cobra factura un par de factores. Primero la expulsión de Ibar, la lesión de Ibar, güey. Que creo que, claro, que le cambia los planes a Miguel Herrera. Y segundo, la inexperiencia de Córdoba, que se hace expulsar en un momento y en una jugada absurda. Y bueno, claramente le da toda la iniciativa a Rayos de Monterrey. Aunque por el tiempo que estuvo con un hombre de más, tal vez Monterrey se puede ir contento con la victoria. Pero no sé si satisfecho con la diferencia. Yo creo que es más imprudente que Novato, Córdoba. Que mala leche. Sí, no, no. Que llega tarde es imprudente. Es de Novato, es imprudente. Bueno. Dejemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución. Hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos. Por eso te queremos de luchar. 2 a 1 gana Monterrey este primer capítulo. Ventaja mínimo, pero ventaja al final para Rayados para el partido de vuelta el próximo domingo en el Estadio Azteca. A nombre de todos, de todos, de toda la banda. Gracias, hasta la próxima. Regresamos con Fox Deportes en vivo. ¡Suscríbete al canal!